Desde lo general, bienvenido, estaba diciendo pues que, bienvenido, muchas gracias, estaba diciéndoles pues que estamos en una, primero una reformulación, una reflexión, una revisión de lo, del vasto y complejo concepto o práctica cultural de lo popular, que ya no está digamos solamente sesgado por las clases elitistas que a veces reducen lo popular a simples objetos o simples artesanías, por ejemplo el caso del folclorismo, el caso de la ideología marxista que quiere dar cuenta también solamente de lo popular, el caso de las industrias culturales aprovechados o saqueados de sus conocimientos simbólicos en muchas ocasiones para el comercio y el consumo, sino que estamos en una complejidad de esos conceptos asociados en el caso de la charla suya hoy a la educación pero a la comunicación popular y es su diversidad, sus alternativas de nuevos grupos, de nuevas colectividades, de nuevas formas de practicar la comunicación y dar cuenta de la información de esos territorios excluidos, de esos grupos a veces excluidos y a veces dominados de tal forma que no tienen voz o que si la tienen incluso los medios tradicionales oficiales te diversan o terminan dando una razón a lo social, a lo comunitario, una razón que no es la que están agenciando las colectividades, entonces han tenido que crear sus propias estrategias y apoderarse, empoderarse de las tecnologías para poder digamos agenciar nuevos procesos pero también proponer sus propias identidades, entonces esta cosa de las diferencias de las colectividades es muy interesante en un momento en el que pareciera que todo se homogeniza y se homogeniza desde unos presupuestos digamos no solamente gubernamentales sino también empresariales y eso es muy triste y muy pobre pues como lo que nos está ocurriendo esta semana pues yo soy nariñense así que estoy muy sentido justamente con la herida que se nos abre en esta entre comillas democracia o una dictadura disimulada que siempre ha sido tal vez y peor la de los medios oficiales que no dan cuenta de todo esto que está ocurriendo. Bueno, pero no es mi caso pues era introducir, entretener un poco, tenemos una buena concurrencia, yo estoy muy contento porque para eso es estos medios también que nos permitan abrirnos, abrir también el saber y poder compartirlo, así que Juan Carlos pues esta generosidad también se la agradecemos en la maestría, agradecemos y bienvenidos a sus estudiantes de la Universidad Distrital del curso de maestría que usted tiene, bienvenidos todos porque esta es una universidad oficial, es una universidad pública que resiste y yo diría que vuelve a existir con re-re-existe para agenciar el neocolonialismo también y bienvenidos todos, yo le voy a dar la palabra a nuestro conferencista invitado por supuesto para que tenga todo el tiempo que él necesite, solo quiero decir pues presentarlo, sobre todo aquí a los estudiantes de la Universidad Nacional, algunos pues que de pronto no lo conocen, él es licenciado en Ciencias Sociales, tiene maestría y doctorado en Educación y Comunicación, ha hecho un postdoctorado también en Flaxo, en el tema de la infancia y la juventud, en temas de ese orden, es profesor titular de la Facultad de Ciencias de la Educación en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, es importante decir que coordina dos líneas específicamente de trabajo, pues a lo mejor tiene muchas más tareas como ocurre con nuestros oficios, pero dos son líneas importantes para esta maestría que es una en la maestría que es sobre educación y medios interactivos y si no pues me corrige querido y la otra es, la otra línea es en educación y comunicación de la cultura en el doctorado interinstitucional en educación, creo que es de la Universidad de Manizales, con sede o foco o núcleo en la Universidad de Manizales, por lo demás pues ha escrito varios artículos, numerosos artículos diría yo, nos mandó dos excelentes, dos artículos a cuatro manos con nuestro querido Germán Muñoz, es del grupo, justamente del grupo de investigación, pero otros detalles quizá los quiera dar usted, yo creo que he hablado ya mucho por hoy. De nuevo, bienvenido, siéntase en su casa querido Juan Carlos Amador. Maestro Julio César, muchas gracias por la presentación, por sus palabras y pues también por la oportunidad de este encuentro y la posibilidad pues como de conversar sobre temas que nos apasionan, que son muy importantes, que son como parte del proyecto de vida de uno y pues me complace mucho también el encuentro por la trayectoria de la maestría de ustedes, por lo que es el IECO y la Universidad Nacional de Colombia. Entonces, también pues decirles que están mis estudiantes, estudiantes de la maestría en Comunicación y Educación de la Universidad Distrital y me acompañan también algunos estudiantes del doctorado y pues muy complacido de estar acá y pues de poder hablar de un tema, creo yo, no solo importante por su historia, sino de tanta vigencia en este momento histórico que estamos viviendo. Así que voy a compartir pantalla, hice una presentación, yo pues tengo previsto hacer la presentación y luego hacer un diálogo, hacer alguna conversación sobre el asunto. Entonces voy a compartir, ustedes me dirán si se ve bien. Bueno, ustedes me dirán si se ve bien. Efectivamente, yo lo veo por lo menos. Bueno, muchas gracias. Entonces, bueno, de acuerdo con la conversación que tuve con el profesor Julio César, pues conseguimos que este podría ser un buen tema para esta sesión inaugural, porque pues de alguna manera, tanto en las líneas de investigación de nuestros programas y de nuestras universidades, como pues las convicciones de tipo político, pedagógico, académico de muchos, se pueden inclinar por esta vía, ¿no? Aunque el campo de la comunicación es un campo muy amplio, creo que hay muchas inquietudes con la comunicación popular, ¿no? Y por esa razón, pues, como ustedes ven acá, pues es como el objeto directo de reflexión para la tarde de hoy, pero la quise acompañar como de otras dos cosas, ¿no? Por un lado, la cartografía de colectivos, ¿no? Y esto también tiene que ver con la conversación que tuve con el profesor Julio César, y es que justamente ahora les contaré un poquito más en detalle, el grupo de investigación ha venido explorando desde hace ya varios años, pues las experiencias que han tenido distintos colectivos y organizaciones de base y movimientos sociales en Colombia, que pues desarrollan distintos objetivos y tienen distintas luchas, pero que han encontrado en la comunicación popular, no solamente una estrategia para llevar a cabo esos objetivos, objetivos que casi siempre se desarrollan en el plano de la protesta, de la resistencia, incluso de los proyectos alternativos, sino que para muchos se vuelve una forma de resistencia y de reexistencia, como lo anunciaba hace un rato Julio César. Entonces, en ese sentido aparece la cartografía, que es una palabra también con una gran trayectoria, no solamente en la geografía como disciplina, sino en general en las ciencias sociales, porque le da un énfasis al asunto del espacio y el territorio si se quiere. Entonces, decidí poner la cartografía de colectivos porque ha sido una tarea que hemos hecho desde hace algún tiempo, y bueno, ustedes que conocen, de pronto se acercaron a los artículos, pues pudieron observar un poco que ese ha sido como un poco el interés, ¿no? Un poco esos colectivos y esas organizaciones, cómo asumen, cómo entienden el territorio, cómo se posicionan allí, ¿no? Cómo ese territorio tiene una incidencia profunda en la configuración de esas subjetividades políticas. Entonces, por esa razón, lo de la cartografía es una cosa fundamental, y bueno, por otro lado, pues quizás una cuestión que también es muy discutida recientemente, y es esa recuperación de la noción del sentipensar, ¿no? Realmente este es un término también con una trayectoria importante, desde Orlando Falsborda hasta Arturo Escobar recientemente, y es la idea de sentipensar desde el sur. Entonces, ese ha sido como un poco la propuesta, comunicación popular, una mirada a esas cartografías de colectivos, pero sobre todo, digamos, como desde esta perspectiva, que es una perspectiva en construcción, que es muy potente, y que nos muestra, pues, unos rasgos distintos de lo que fue quizás lo popular en otros momentos históricos. Bueno, entonces, el orden de la conversación que les quiero proponer es el siguiente. En primer lugar, algunas experiencias de investigación del Grupo Jóvenes Culturas y Poderes, en realidad lo hago sobre todo para dar a conocer el lugar de enunciación, ¿no? Nuestro, desde dónde estamos ubicados, un poco cuál es la perspectiva, y pues creo que también desde ese lugar es posible entender uno a veces cómo habla y por qué dice lo que dice. Entonces, es una referencia muy corta la que en realidad haré en esa primera parte. Posteriormente, hablaré de la configuración del campo comunicación popular en América Latina y el Caribe. Yo siento que cuando uno está en un escenario de estos, es muy importante hablar de la comunicación popular en la región, entre otras cosas, porque ustedes que son estudiosos de la comunicación lo saben. Y es que, en general, las teorías de la comunicación han dicho muy poco sobre este enfoque o perspectiva o experiencia de América Latina y el Caribe. Si ustedes miran libros clásicos de teorías de la comunicación, son muy poquitas las alusiones que se hacen a la experiencia de comunicación popular en la región. Se alude a figuras pues ya muy conocidas como Martín Barbero y como otros, pero me parece que es muy importante poder hacer una revisión, al menos una mirada panorámica de ese campo en América Latina y el Caribe. Así que, sin una pretensión pues como historiográfica o genealógica, porque no es la idea, quisiera como plantear unos hitos de esa comunicación popular en América Latina y el Caribe, al menos hasta bien entrados los 2000, ¿no? Y ya en un segundo punto, les quiero presentar la noción de comunicación popular desde una perspectiva contemporánea a la que he llamado sentipensamiento del sur, ¿no? Que se pone muy en sintonía con el artículo de comunicación y educación en la vía yala, ¿no? Que es un artículo que tuve la oportunidad de publicar con el profesor Germán Muñoz y que pues intenta como también explorar otras miradas de lo popular, una reconfiguración de lo popular a partir de otras claves no solo analíticas sino de la experiencia misma de los colectivos. Entonces, por esa razón el sentipensar desde el sur será pues como algo que reflexionaré en este segundo punto, un poco para mostrar qué es lo que se modifica, qué es lo distinto en relación con el primer punto. Ahora, esto tampoco se trata como de decir que lo anterior ya no nos funciona, o sea, seguramente que hay continuidades y transformaciones, ¿no? Pero sí es muy importante ponerle el acento a esta cuestión del sentipensar desde el sur. Y luego haré una descripción muy rápida, muy breve, sobre la cartografía de los colectivos y las organizaciones a partir de cuatro elementos que en realidad los he tomado de Arturo Escobar en un trabajo reciente que justamente le ha denominado sentipensar y en otros trabajos que ha venido desarrollando digamos como el de 2010 para acá. La idea de pensar esos colectivos y organizaciones utilizando metáforas muy espaciales como desde abajo, sin olvido, por la izquierda y con la tierra. Al final, pues haremos el cierre. Bien. Bueno, en primer lugar contarles que el grupo de investigación Jóvenes Culturas y Poderes pues es un grupo que pues ya tiene casi dos décadas de trabajo, que pues se ha ocupado como de diferentes objetos de estudio y que particularmente en la línea de investigación que yo he venido trabajando pues, como ya lo ha anunciado el profesor Julio César, pues he tenido una especial sensibilidad por entender como cuál es el papel que han jugado los niños, las niñas y los jóvenes en estos procesos de transformación cultural, si se quiere, ¿no? Sobre todo pues con la irrupción de los medios digitales desde finales del siglo XX en adelante. Entonces en ese sentido hemos venido explorando como esa relación entre la infancia, la cibercultura y la subjetividad justamente para entender como todas las implicaciones que tienen esos fenómenos en asuntos fundamentales de la vida de los niños y las niñas. Por ejemplo, las relaciones de parentesco, por ejemplo, los procesos de crianza y de socialización, los procesos de educación y aprendizaje, etcétera, etcétera. Entonces, y sobre todo un poco también como para discutir aquella noción que surgió a principios de los 2000 de los nativos digitales, que como ustedes saben, fue como naturalizada rápidamente, ¿no? Entonces, fue como un primer trabajo que hicimos hace más de 10 años, como un poco en esa vía. Posteriormente trabajamos mucho sobre la noción de acción colectiva y justamente ese va a ser un concepto que trabajaré más adelante ahora en la presentación, pero justamente la idea era como entender ese tránsito de lo que algunos llaman los viejos movimientos sociales y los nuevos movimientos sociales a los novísimos movimientos sociales. Esos novísimos movimientos sociales tienen una particularidad y es el protagonismo de los jóvenes, ¿no? Pero hay elementos muy distintos de la acción colectiva juvenil a la manera en cómo se entendió clásicamente el movimiento estudiantil, por ejemplo, o sea, el movimiento estudiantil de Córdoba o los movimientos estudiantiles de la década de los 70s. O sea, que hay otras formas de gestionar la acción colectiva, ¿no? Entonces, eso está como un poco relacionado también como, no solamente con las subjetividades de los jóvenes, sino también con el papel que juega la comunicación en esas formas de acción colectiva. Posteriormente, pues ya trabajamos con el papel que juegan aquí las narrativas audiovisuales de niños, niñas y jóvenes en torno al conflicto armado colombiano y específicamente, pues, fue una investigación de dos años con el colectivo de Ojo al Sancocho, de Sueños Films. Un poco entendiendo, pues, como la dinámica del festival, porque como ustedes saben, el festival no solamente ocurre en octubre de cada año, sino que detrás del festival hay un conjunto de aspectos, ¿no? De prácticas, de procesos, incluso de procesos de formación muy importantes que tienen como protagonistas a los niños, las niñas y los jóvenes. Y en ese sentido, pues, nos parecía importante como poder abordar qué pasa con esas narrativas sobre el conflicto armado que se producen, circulan, se interpretan en el contexto de este festival. Bueno, también trabajamos con el tema de comunicación digital interactiva en la primera infancia a partir de un portal educativo que se llama el Portal Maguare, que es una iniciativa del Ministerio de Cultura y que tiene como propósito que los niños y niñas de primera infancia tengan una relación con este portal con el propósito de comprender cómo la diversidad cultural del país. Es un desafío muy impresionante que hace un equipo de gente que es del Ministerio de Cultura y de otras organizaciones, porque ahí también participan artistas, colectivos, gente de universidades. Y, pues, lo que en realidad nosotros hicimos fue validar esos contenidos con niños y niñas en distintos lugares de Colombia con niños diversos, ¿no? O sea, niños indígenas, niños afros, niños incluso con alguna situación de discapacidad. Y, bueno, esto permitió al equipo que hace esta cuestión de Maguare, como hacer, a partir de esa validación, hacer ajustes a todo ese material y, bueno, mirar qué pasa. Bueno, y para redondear un poco esta idea, algunos otros trabajos que se han hecho en los últimos años que tienen que ver con narrativas visuales del conflicto armado y la paz, en el sentido, sobre todo, de entender como cuál ha sido la función que han cumplido tanto los artistas profesionales como las organizaciones y colectivos que a través de distintas experiencias estéticas intentan trabajar procesos de memoria histórica o, si se quiere, de memoria colectiva y de memoria social. Entonces, pues, ahí ustedes ven un poco como la fotografía de trabajos que se exploran justamente a partir de mirar cómo es que opera esa intención, pues, tanto en el canon artístico, ¿no? Como aquellos artistas que quieren profundizar en este fenómeno social como organizaciones, colectivos, incluso organizaciones de víctimas que están en ese asunto. Entonces, bueno, un poco ese es nuestro lugar de enunciación, como lo dijo el profesor Julio César, ubicados en una perspectiva que es comunicación-educación, que como ustedes saben, es un campo que tiene al menos dos particularidades, quisiera decirlo de entrada, y así mismo la comunicación popular. Primero, es un campo que no surge en los círculos intelectuales y académicos de las universidades. Yo creo que eso es muy importante tenerlo en cuenta. Cuando hablamos de comunicación-educación y de comunicación popular, estamos ante todo diciendo, esto fue algo que surgió de organizaciones, colectivos, comunidades de base, que empezaron a echar mano de la comunicación, disculpen que lo diga de esa manera, ¿cierto? Y empezaron a construir un saber y unas experiencias que posteriormente fueron de alguna manera capitalizadas, tenías en cuenta por los intelectuales, los académicos, las universidades. Entonces, yo diría que en primer lugar, quizás a diferencia de otro tipo de objetos de conocimiento, campos, disciplinas, ¿no? Que de alguna manera son pensadas, organizadas, institucionalizadas, desde un círculo académico muy privilegiado. Aquí estamos hablando sobre todo de experiencias y saberes que surgen fuera de la institucionalidad, fuera de la universidad, sobre todo en el ámbito sociocomunitario, ¿sí? Y que se enmarcan en luchas populares muy, muy profundas, muy duras, que tuvieron que librar, pues, muchos de los pueblos y de nuestros países desde la década del 50, incluso porque ahora, como miraremos un poco en los hitos que les quiero proponer, vamos a ver que ya desde la década del 50 en América Latina, hay un interés por emplear los medios, en ese momento análogos, ¿sí? Y emplear esos medios como dispositivos importantes para realizar determinadas luchas. Entonces, creo que eso no es un asunto menor, ¿no? Pero por el otro lado, cuando hablamos de comunicación, educación y de comunicación popular, también es importante tener en cuenta que se trata no solamente de un espacio, campo interdisciplinario o interdiscursivo, como lo dicen algunos teóricos de comunicación, educación, sino sobre todo es un campo que se nutre de distintos saberes y creo que tempranamente, incluso antes de todas las discusiones de interculturalidad, de epistemologías del sur, de colonialidad y ese tipo de cosas, creo que tempranamente ya este campo entendió que había que hacer no solamente diálogo de saberes, sino negociación cultural, creo que eso es muy importante destacarlo. Y, pues, por esa razón, planteo esta idea de configuración del campo en nuestra región de la siguiente manera. Primero, pues, unos antecedentes. Yo realmente esto lo tomo de un profesor que, pues, para mí es un referente importante también en estos temas, que es el profesor Marco Raúl Mejía, quien ha hecho un largo recorrido de mucho tiempo por la educación popular. Si bien Marco Raúl no trabaja comunicación popular, creo que muchos elementos que él propone nos ayudan a entender la comunicación popular. Entonces, en principio decir que cuando hablamos de lo popular ya hay unos antecedentes muy, muy precisos. Por ejemplo, en el surgimiento de la temprana modernidad uno podría encontrar tres referencias, tres procesos que ya de alguna manera hacían alusión a lo popular. Por un lado, la Reforma Protestante, ya en el siglo XVI podemos encontrar que la Reforma Protestante, especialmente con el propósito que se planteó Martín Lutero en ese momento histórico, era básicamente hacer que las personas incluso... Listo, no, entonces muy rápidamente porque lo importante es llegar a lo que más nos interesa. Sencillamente decirles que en la temprana modernidad ya existía una preocupación por lo popular, al menos de manera muy incipiente. Esto está como muy relacionado con la idea de lo popular en función de darle la oportunidad a los pobres. Entonces, ahí, por ejemplo, vamos a encontrar que ya en la Reforma Protestante hay una idea de democratizar el acceso, por ejemplo, a la lectura de las Sagradas Escrituras, esa traducción que propone Lutero de las Sagradas Escrituras de una lengua vernácula, perdón, del latín a una lengua vernácula. La idea en Juan Bautista de la Salle con la Congregación de los Hermanos Cristianos, que fundamentalmente es hacer escuelas para darle oportunidad a los niños y a los jóvenes más pobres. Y decía que en la Asamblea Francesa, pues, ya encontramos una noción mucho más elaborada, si se quiere, de lo popular, que está muy ligada a las políticas del Estado Nacional en proceso de construcción, sobre todo porque desde el plan Condorcet la idea era conformar la escuela pública masiva y obligatoria. Y eso, pues, es muy interesante, les decía, porque justamente el propósito es que la construcción de esa narrativa colectiva de lo nacional se hiciera a través de la escuela. Entonces, esto, pues, ya tiene una connotación más profunda porque es el Estado, ese Estado Nacional o ese Estado moderno en proceso de construcción, justamente, pues, como va a ocurrir la idea de lo popular. En el debate latinoamericano, les decía, pues, tenemos unos referentes muy importantes que han sido estudiados ampliamente. El caso de Simón Rodríguez, que es un referente importante sobre cómo pensar una educación más allá de la herencia colonial, y específicamente la herencia hispánica para muchos de estos países. Y en ese sentido, pues, hay una propuesta libertaria de educación que está muy relacionada con la idea popular. En Faustino Sarmiento, les decía, ahí la cosa es más difícil porque Faustino Sarmiento, desde el Río de la Plata y desde todo lo que significa ese debate entre civilización y barbarie, lo que nos muestra es que la civilización es algo que está en correspondencia con los valores hispánicos, perdón, con los valores europeos, no hispánicos necesariamente, con lo urbano y con el progreso, mientras que barbarie estaría más relacionado con lo no urbano, podría ser lo rural o lo campesino, con lo indígena y con esa idea, digamos, del salvaje desde una mirada eurocéntrica. Entonces, eso también es un debate profundo en relación con esta idea de lo popular. José Martí, que en una perspectiva también libertaria, está pensando en una educación para las Américas, lejos, digamos, de una visión hispánica colonial. José Vasconcelos, que desde México tiene una política difusionista, después del porfiriato, como toda esa perspectiva liberal que se gesta desde la década del 30 y que ustedes van a encontrar que se, digamos, que se concreta en una política cultural muy poderosa que tiene que ver con escuelas normales, que tiene que ver con fundación de universidades, universidades, museos y sobre todo con una incorporación de lo popular de una manera muy interesante en los íconos nacionales de México. Y digo esto porque recuerden que Vasconcelos trae a los muralistas y los pone a representar la vida mexicana en los íconos de la nación mexicana, ¿no? Por ejemplo, en el Palacio de Bellas Artes, donde ustedes encuentran los murales de Alfaro Siqueiros y, bueno, los muralistas, ¿no? Diego Rivera, etcétera. Entonces ese hilo de Vasconcelos, un poco, diría yo, va a tener una influencia marcada en otros países, incluso en Colombia, en lo que fue la República Liberal en Colombia. Y José Carlos Mariategui, que siendo marxista, hace una propuesta muy extraña para su época, pero que tenía una profunda fundamentación, digamos, gramsciana, y era la importancia que tiene aquí lo indígena como una masa pueblo, no en un sentido peyorativo del término, sino en un sentido, digamos, de la potencia que tiene esa masa pueblo, sobre todo porque Carlos Mariategui, siguiendo muy en la línea gramsciana, dice que la superestructura es como el elemento central para poder entender la transformación de la sociedad. Ya en el caso colombiano hay unos antecedentes muy interesantes sobre esto. Por ejemplo, la campaña de cultura aldeana que ocurre en la década de los 30 con Luis López de Mesa, básicamente consistía en llevar bibliotecas y cinematógrafos a las escuelas más lejanas del país para que los profesores y en general la comunidad hiciera procesos educativos y formativos con eso. Entonces eso va a marcar, digamos, una impronta fundamental en ese momento, pero fue un proyecto que no continuó, o sea, tuvo muy poca duración, poco presupuesto, bueno, ya vinieron otros gobiernos y fue una cuestión que quedó allí. Ustedes van a encontrar que también en la República Liberal, esto lo explica el profesor Silva, se trabaja mucho una idea de extensión cultural del Ministerio de Educación y de cómo recuperar las tradiciones y las costumbres como algo que hace parte de la nación colombiana. Esto creo que va a ser muy importante. Ahora, el debate ahí está, y esto lo explica Silva, es por qué esas élites liberales les preocupa o se inquietan por eso. O sea, cuál es el valor o el reconocimiento que dan a eso del pasado, incluso a lo prehispánico. Entonces, pues sobre eso van a haber unos debates muy profundos porque finalmente es como la mirada liberal eurocéntrica, porque entre otras cosas estos intelectuales colombianos liberales se formaron en Europa y tenían una mirada muy particular de ese otro indígena, folclorizado, racializado, etc. Asimismo, la Radiodifusora Nacional de Colombia, que se encargó de difundir unos contenidos que tenían como propósito, yo le llamo, entre comillas, educalizar a las familias, decirle a la madre cómo puede ser buena madre, decirle al padre cómo puede ser un buen jefe de hogar, dar pautas para que el campesino tecnifique la producción, bueno, una serie de cosas que son muy problemáticas en el sentido de cómo se construye una narrativa de lo nacional a partir, digamos, de una mirada muy eurocéntrica, muy ligada a lo que en ese momento era la idea del progreso. También están las escuelas radiofónicas de Zutatenza, que es un tema muy conocido, y que ya con acción cultural popular, ya a finales de los 40, empieza a ser como un referente importante que, entre otras cosas, hace que los gobiernos de turno acudan a Zutatenza, bueno, a ACPO específicamente, para poder resolver las políticas de Estado que no podían resolver. Me refiero aquí al analfabetismo. Una de las medidas que más le interesaban a estos gobiernos era cómo llevar a cabo la alfabetización, y muchos encontraron en Zutatenza la mejor opción para resolver eso que realmente era una obligación del Estado. Y por el otro lado, pues ya un poco más adelante, en los 70 y los 80, nos vamos a encontrar con el Fondo de Capacitación Popular de Intravisión, en donde vamos a encontrar primaria de adultos por televisión y bacherato por radio, que fue básicamente un ícono de todos estos procesos. Muchas generaciones se educaron a través de esos medios, a través de esos dispositivos, y yo me arriesgo a pensar que ese es un tema poco estudiado en Colombia. Yo creo que hace falta preguntar más a fondo, conocer más a fondo qué pasó con esas generaciones, cómo fue esa educación, cuál fue el papel que jugaron esos medios y esos materiales pedagógicos en esos procesos. Bueno, ahora bien, mirando un poco también los antecedentes y un poco entrando ya como en la década de los 70, pues nos vamos a encontrar varias cosas. En primer lugar, yo creo que no podemos perder de vista la importancia que tiene Teología de la Liberación y Filosofía de la Liberación un poco más adelante. Como ustedes saben, Teología de la Liberación es una corriente teológica que tiene una línea cristiana y una línea protestante, y que tiene todo su trabajo en muchos países de América Latina a partir de lo que fueron las comunidades eclesiales de base. Esto tiene que ver un poco con ese congreso que se dio en Medellín de Teología de la Liberación y el Concilio Vaticano II. Entonces, ahí hay un antecedente importante, sobre todo porque se trata de una vertiente de religiosos, bueno, teólogos, porque no todos eran sacerdotes, algunos eran teólogos, filósofos, pensadores, que dicen, básicamente, tenemos que inclinarnos hacia una vocación por los pobres, entre otras cosas, porque hay una crítica muy fuerte a la línea, digamoslo así, formal de la Iglesia Católica, principalmente. Entonces, creo que ahí hay un antecedente importante, otro antecedente que surge ya en el año 69-70 tiene que ver con la presencia de Paulo Freire como una figura no solamente educativa y pedagógica, sino política, que inaugura lo que llamamos la educación popular en nuestra región. Si bien, como ustedes ven en el artículo, ya uno puede encontrar elementos de educación popular en esos otros antecedentes, incluso en Freinet, en el caso francés, podríamos decir que con Paulo Freire ya hay una perspectiva del pensamiento pedagógico muy importante que hace una ruptura fundamental con lo que fueron los modelos pedagógicos modernos. Esto lo explica muy bien Mario Kaplum, que ustedes lo ven ahí en la parte de abajo de esas fotografías, Mario Kaplum en la parte inferior derecha, porque justamente dice lo que nos propone Freire es cómo transitamos de una educación basada en la transmisión de información, en la ingeniería del comportamiento, si se quiere, y en todo lo que fue el conductismo como referente primordial para ese tipo de educación cuyo objetivo es reproducir el orden social a una educación que se entiende como una educación para la liberación. Y en ese sentido se transita de una educación que reproduce el orden social a una educación que permite transitar de un oprimido a una persona que se puede liberar por una vía, digamos, de concienciación, que es el término que utiliza Freire, desde una alfabetización, no una alfabetización funcional, sino una alfabetización para la vida y desde la vida misma. Es decir, sobre qué escriben y leen los oprimidos, sobre las condiciones de opresión que les toca vivir. Entonces, ahí usted va a encontrar que en Freire ya hay una postura, una perspectiva muy distinta a lo que venía ocurriendo, digamos, con los modelos pedagógicos tradicionales, entre comillas. Encontramos otros personajes importantes que siguen la senda de la educación popular y otros que abren el camino hacia la comunicación popular, como fue, por ejemplo, Rosa María del Faro, que ustedes la ven ahí abajo, y lo que fue Mario Caplón, como les decía ahora. Ahora, existen otros pensadores que si bien no se dedicaron ni a educación ni a comunicación popular, fueron muy importantes por todo lo que significó en ese momento histórico ese pensamiento. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a Florestan Fernández en el caso brasileño, realmente era un sociólogo que puso, digamos, de relieve la problemática de la racialización en ese país, en esa sociedad, y Franz Fanon, que como ustedes saben, desde la idea de los condenados de la tierra, plantea una necesidad, digamos, postcolonial para pensar la realidad, sobre todo, de los negros, como él dice. En el caso colombiano, también ustedes van a empezar a encontrar unas experiencias, unos pensadores, unas perspectivas que yo creo que no podemos perder de vista. Lo que significó en su época en la conformación del grupo de dimensión educativa. Dimensión educativa fue un grupo que trabajó la educación popular a partir, digamos, de esos referentes de teología de la liberación, pero también de Paulo Freire, y que, de alguna manera, tenían una vocación por esas comunidades de base y empezaron a trabajar la educación popular desde ese referente básicamente en los barrios que se estaban conformando, los barrios populares en Bogotá y en otras ciudades del país. Y un poco como esos procesos de organización, esos procesos de gestión que empezaban a hacerse en los barrios y en las comunidades. Esta es la foto de Lola Sendales que a mí me parece que es como un referente muy importante de ese grupo, entre otros. Encontramos el trabajo de Orlando Falsborda, que si bien es cierto no es educación popular ni comunicación popular, creo que abre un camino de sentipensamiento muy importante, sobre todo alrededor de la idea de que no se puede producir conocimiento sobre los otros, sino conocimiento con los otros. Desde una idea muy novedosa, muy muy importante que es la IAP y que se va a consolidar progresivamente de manera paradójica, más en otros países que en nuestro país. está Manuel Zapata Olivella que es otro referente importante, sobre todo porque hay una mirada estética pero también popular de lo afrocaribeño y creo que, digamos, aunque no es una figura muy representativa en las ciencias sociales, creo que abre un camino muy importante, es una apertura hacia, digamos, otras estéticas, otras narrativas, otras posibilidades de comprender la realidad social. Y bueno, pongo fe y alegría porque de alguna manera fue una experiencia muy importante que marcó educación popular con una particularidad y es que la educación popular en ningún otro caso tenía que ver con la escuela. Es decir, lo que hace Freire y lo que hacen muchos educadores populares es trabajar la noción de lo popular o ese tipo de educación no en la escuela sino en las comunidades de base, los barrios, las organizaciones y demás. Creo que fe y alegría con la vocación evangelizadora que puede tener y que de pronto uno no puede compartir de todas maneras hace una función muy importante en lo que tiene que ver con los principios de lo popular pero en un horizonte complejo como es la escolarización y creo que eso fue un asunto que ustedes pueden encontrar no solamente en Colombia sino en varios países. voy a hacer una periodización posible como les decía al inicio no tengo la pretensión de que esto se convierta en una cuestión historiográfica genealógica no, pero sí creo que hay unos sitios muy importantes sobre la comunicación popular que podemos rastrear o podemos seguir a partir un poco como este esquema. En primer lugar decirles que ya en los años 40 uno puede encontrar elementos de comunicación popular en algunos países y sobre todo los trabajos de Luis Ramiro Beltrán yo se los recomiendo porque Luis Ramiro Beltrán es una figura infortunadamente poco estudiada y a mí me parece que él logra captar un poco eso que estamos hablando acá esa esencia de la comunicación popular como casi que un paradigma comunicacional tan importante como esos otros paradigmas de la comunicación que estudiamos en las teorías de la comunicación. Entonces Luis Ramiro Beltrán así como Prieto, Castillo, Gumusio y otros señalan y coinciden en esto y es que ya en los 40 empezamos a encontrar experiencias de radio popular al menos en dos en dos regiones en los territorios las radios mineras en Bolivia y la radio ciudadense en Colombia. Pues ya ahí hay una idea de cómo hacer amplia la comunicación cómo llegar a otros lugares cómo llegar a otros territorios y creo que eso fue muy importante. Ya en el año 56 en el caso de Costa Rica por ejemplo perdón en el año 47 en el caso de Costa Rica con ecos del 56 que hace parte de un partido popular se funda una emisora que empieza a tener un reconocimiento muy importante por parte de las audiencias. en el 58 en el marco de la revolución cubana es muy importante la radio rebelde que fue como la emisora emblemática del Che Guevara en el marco del movimiento 26 de julio. Esto pues es otro referente importante de cómo ahora esta comunicación popular también está enmarcada en movimientos insurgentes. En Guatemala también ya a finales de los 50 empiezan a expandirse las escuelas radiofónicas que tenían sobre todo un ideal de evangelización y de instruir a los pobres. Ahí vamos a encontrar la voz de Colomba no de Colombia sino de Colombia voz Nahualá Radio Chortí Radio Mar entre otros. Y importante señalar que aquí surge Ciespal Ciespal es muy importante porque es el centro de estudios para la comunicación en América Latina que está influida por la UNESCO y aquí vale decir que la UNESCO está muy interesada bueno esto va a ser un poco más adelante con el informe McRae pero va a estar muy interesada en mirar cómo es que ocurren los flujos de comunicación cómo es que en términos internacionales se reparte se distribuye la comunicación y la información y en ese sentido la UNESCO digamos impulsa la idea de conformarse Ciespal en Ecuador que va a ser pues como un referente importante ya desde el año 1959 encontramos un segundo hito que ah bueno discúlpenme este primer hito está como muy centrado en la crítica al desarrollismo y a la estructura de la dependencia que es el momento histórico está como muy centrado en eso hay unos proyectos desarrollistas que vienen desde el norte y hay toda una perspectiva una idea crítica de esa estructura de dependencia que viene digamos desde estos medios sin embargo en este segundo momento hay un giro importante y es que vamos a encontrar sobre todo un interés por los cambios sociopolíticos bueno eso puede ser similar al primer momento pero sobre todo un papel muy fuerte de la insurgencia entonces aquí vamos a encontrar sobre todo unas experiencias de radio que tienen mucho que ver con lo que pasa en Centroamérica en el marco de los movimientos insurgentes en Guatemala Nicaragua y El Salvador pues ya en 1967 aparecen escuelas radiofónicas en Guatemala que tienen una vocación muy católica como Ixax que fue que fue muy importante en ese momento están las escuelas radiofónicas de Nicaragua dedicadas a promover la alfabetización de adultos junto a acciones de desarrollo social en Nicaragua surge Radio Sandino que está digamos como muy en la línea del proyecto del Frente Sandinista de Liberación Nacional que también toma como la el modelo de las emisoras de 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 la revolución cubana en el 79 se funda de manera clandestina la radio del Frente Parabundo Martín también de la liberación nacional que también va a ser muy fuerte ya en Nicaragua en los 80 se crea la radio de liberación con con el Frente Parabundo Martín en en sintonía con ellos es decir toma ese modelo en Guatemala la Unión Revolucionaria Nacional Guatemala funda la emisora La Voz Popular y en ese momento pues vale la pena decir que surgen iniciativas ya más bien regionales que intentan como incluir experiencias pero también teorías pero también investigadores como lo que fue Intercom en Brasil que es básicamente un centro de estudios que se ocupa básicamente de lo interdisciplinario de la comunicación está el Seneca en Chile que incluye digamos también la parte de artes y cultura está a leer en la red de comunicación educativa popular y a la ICC que es la Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación entonces esto pues ya empieza a mostrarnos que el campo está creciendo que hay realmente un interés por comprender estos procesos de crear conocimientos sobre esto y lo que uno puede decir es que ya en ese momento se empieza un poco a formalizar el campo en el sentido de que ya hay un interés no solamente de institucionalizarlo sino de producir conocimientos sobre esto bueno muy rápidamente en este tercer momento podemos encontrar ya entre el 92 y el 2000 un modelo de comunicación más horizontal que está basado básicamente en la idea de comunicación alternativa para el desarrollo democrático es un momento en el que va a tener mucha influencia las teorías las perspectivas de Martín Barbero especialmente lo que refiere al mestizaje a lo que explica sobre los destiempos entre Estado y Nación que ustedes lo pueden encontrar de los medios a las mediaciones toda la noción digamos de mediaciones y de lo popular masivo entonces digamos como que estas categorías que son novedosas van a tener una influencia muy importante en las investigaciones y en la producción de conocimiento en la región está también esta idea de Rosa María Alfaro de comunicación para otro desarrollo que creo que también es una idea muy interesante no estamos hablando del desarrollo como crecimiento económico sino que estamos hablando de otro desarrollo y creo que Alfaro propone unas pistas importantes al menos en ese momento sobre esto la noción de María Cristina Mata sobre poder alternatividad y antiegemonía entender lo popular como un proyecto de emancipación y renovación del movimiento popular que en este momento empieza también como en un periodo no digamos de latencia pero sí como de reconfiguración la persistencia de los medios populares y comunitarios que de alguna manera también como que se reinventan en ese momento y ya en el último hito podemos encontrar a partir del 2000 como dos movimientos muy importantes que son de orden global lo que algunos autores han llamado el alteractivismo que tiene que ver básicamente con esas luchas locales y globales que se empiezan a gestar en un momento crítico frente al neoliberalismo y a todo lo que todos esos impactos de la globalización en la precarización de la vida de las personas pero también lo que han llamado algunos estallidos sociales que es lo último que nos ha pasado de hecho en un monográfico reciente que de análisis político justamente de la universidad nacional hay una revista completa un número completo dedicado a esos estallidos sociales que como ustedes recordarán en 2019 no solamente incluyó a países como Chile Ecuador y Colombia en el caso de América Latina sino por ejemplo estallidos sociales que ocurren en Inglaterra en Francia en el Medio Oriente pero también en Hong Kong en fin digamos como todo eso que estábamos viendo y que justamente muestra como esas luchas locales en realidad se vuelven locales o sea lo global y lo local como esas prácticas de comunicación popular están pensando en las transformaciones en las lógicas del poder como se busca configurar otras ciudadanías apoyadas en la reafirmación del pueblo no como un ojo con esto no el pueblo como algo deficitario como los pobres a los que hay que ayudar un poco en la perspectiva de las primeras ideas que hay de lo popular sino la reafirmación del pueblo como sujeto político y actor social yo creo que esto es supremamente importante subrayarlo porque no podemos pensar que lo popular tenga que ver con una cuestión digamos dicotómica frente a la idea de la cultura elitista o la cultura ilustrada de lo popular no estamos hablando de otra cosa estamos hablando de cómo la reafirmación de lo popular es diferenciarse y distanciarse de un sector privilegiado en muchas ocasiones un sector que además es criminal y que utiliza recursos y elementos que son del propio estado y que de alguna manera generan desde allá desde ese lugar prácticas biopolíticas y necropolíticas contra la población entonces en ese sentido estamos hablando de otra manera de entender lo popular aquí hay algo también importante y es que se interceptan los medios análogos y digitales en el espacio público alrededor de algo que nosotros en el grupo de investigación hemos llamado como la imbricación entre la acción colectiva y la acción conectiva especialmente ocurre con los movimientos juveniles la protesta y la resistencia se profundiza en proyectos alternativos eso que quiere decir que no solamente estamos hablando de proyectos de protesta y de resistencia sino que eso cobra mayor sentido alrededor de los proyectos alternativos como tal vez lo que ustedes vieron con algunos movimientos que trabajamos en los artículos esto lo dice María Cristina Mata se defiende la voz y la palabra como dispositivos para la transformación social y cultural no se trata de darle voz a los otros sino que la voz de ellos tiene derecho a estar en el marco de estas experiencias y la comunicación popular es un producto un proceso y una práctica que cobra sentido desde la diferencia y la diversidad digo esto porque en procesos anteriores por ejemplo en los que los movimientos sociales de la década del 70 por decir algo la diferencia era muy problemática en cambio ahora la diferencia y la diversidad son potencias son elementos potenciales para llevar a cabo determinados objetivos que tienen que ver con luchas políticas y sociales bueno ese sería un poco el recorrido que les quería proponer a modo de antecedentes ahora les quiero proponer un poco cómo pensar la comunicación popular desde ese sentipensar desde el sur entonces en ese sentido yo quiero acudir un poco a algunas referencias teóricas que pues yo creo que han sido muy conocidas en los últimos años y es básicamente cómo hablar de modernidad es hablar simultáneamente de colonialidad ¿no? Arturo Escobar señala que no es posible hablar de modernidad sin hablar de colonialidad y todo ese grupo de intelectuales que han venido promoviendo esta idea pues yo creo que han hecho aportes muy importantes puede ser que uno tenga digamos distancias con algunos o bueno que algunas de esas categorías ya hoy en día entonces empiecen a tener como ciertas críticas pero yo creo que hay un elemento muy importante y es que este enfoque esta perspectiva del grupo modernidad colonialidad como le llaman algunos o giro de colonial nos ayuda a entender que en esa relación está la génesis de la exclusión y la desigualdad y lo digo muy rápidamente con este esquema y es cómo el proyecto de modernidad descansa en estos tres elementos el estado moderno el capitalismo y la ciencia moderna el estado moderno digamos tiene un un atributo muy importante y es la institucionalización y el control social esa institucionalización y control social van configurando algo que estos académicos llaman la colonialidad del poder y es cómo se van naturalizando unas taxonomías sociales que no solamente tienen que ver con la clase social sino también con otros elementos como la raza que tienen que ver por ejemplo con elementos como la edad y que tienen que ver con elementos como el género esos procesos de institucionalización y control social se concretan a través de unas políticas de unas medidas que tienen que ver con el control del cuerpo y de la vida que en la teoría de Foucault estaría relacionada con la gubernamentalidad y que otros autores más contemporáneos que se han ocupado de ese tema de gubernamentalidad lo plantean como esa noción de conducir las conductas es decir cómo en el marco de la supuesta libertad usted puede tomar ciertas decisiones pero de alguna manera todo está calculado para que esas decisiones pues respondan a determinados aspectos que ya están establecidos de alguna manera entonces ahí vamos a encontrar como un primer aspecto problemático de este proyecto está el capitalismo que no solamente tiene que ver con ese ese proceso ese despliegue de la división internacional del trabajo sino también con esos procesos de desarrollo y superproducción que en el tiempo actual están muy relacionados con el capitalismo informacional y cognitivo eso que quiere decir que nos encontramos frente a un escenario donde las formas de acumulación de capital y las formas de desfuncionalización y refuncionalización del trabajo tienen mucho que ver con formas de consumo muy sofisticadas que están relacionadas con todo lo que pasa con la cuarta revolución industrial todo lo que pasa con el algoritmo web todo lo que pasa con la ciencia de datos que básicamente pues no solamente se trata como de venderle productos a las personas ahora por medios digitales sino que se trata como de construir mundos como diría Mauricio Lazzarato ¿no? construir mundos y la idea es que esos mundos van modulando nuestras formas de pensar van modulando nuestros deseos nuestras emociones y nuestros afectos ¿no? por eso no solamente hablaríamos de biopolítica sino también de no política del no que tiene que ver con pensamiento que tiene que ver con la manera en como eso que creemos eso que tenemos en la mente de alguna manera está siendo gestionado por corporaciones y demás y ese tercer elemento que es la ciencia moderna que quizás es uno de los elementos más importantes de la modernidad que tiene pretensión de verdad y de universalidad tiene una consecuencia muy compleja y es que profundiza una geopolítica del conocimiento eso que Santiago Castro Gómez llama el punto cero ¿no? y como desde ese punto cero se ve el mundo de cierta manera a partir de un conjunto de saberes un conjunto de ideas que vienen digamos desde un lugar que es el lugar eurocéntrico ¿no? por tanto esos otros saberes esas otras formas de conocimiento esas otras formas de explicación del mundo pues no tienen cabida en ese punto cero y en ese lugar de enunciación en consecuencia nos encontramos ante un mundo de exclusión y desigualdad donde las personas los grupos las poblaciones están divididas entre civilizados y bárbaros entre desarrollados y subdesarrollados entre primer mundo tercer mundo y así sucesivamente en ese sentido podemos decir que una de las herencias de este proyecto de modernidad es la validación de una subjetividad moderna ideal que tiene que ver con un sujeto esencial digo yo ¿no? es un sujeto que es varón que es blanco burgués ilustrado pero además adulto pero además heterosexual ¿no? y esa subjetividad moderna tiene su contracara y es esos otros que no tienen los atributos de ese sujeto moderno quedan por fuera ¿no? quedan quedan excluidos de ese lugar y eso hace que frente a las sociedades occidentales capitalistas pues digamos tengan menos oportunidades sean excluidos incluso sean deshumanizados en muchos casos entonces por ejemplo la persona analfabeta la persona pobre el niño o el joven la mujer y así usted va encontrando digamos unas categorías sociales que están muy enmarcadas en esa colonialidad del poder que habla Nival Quijano y que nos va mostrando pues digamos como esas distancias que se van marcando frente a su creatividad claro entonces como consecuencia de estos procesos de desigualdad y exclusión de los que también nos habla Buaventura de Solsa Santos encontramos unas formas digamos muy sofisticadas de clasismo de sexismo y de patriarcado de racismo pero también de adultocentrismo y de un conjunto de estrategias que en nombre del progreso nos plantean la necesidad de extraer recursos naturales de bueno todos los eufemismos que se han utilizado para hablar en últimas de la destrucción de la naturaleza entonces poco desde esa mirada crítica de la que yo me valvo que pues tiene que ver con el giro de colonial y todo lo que nos ha venido planteando ese grupo creo que es muy importante hacer una lectura contemporánea a lo que estamos viviendo hoy una forma de capitalismo global que se basa en el trabajo inmaterial pero a la vez en el extractivismo extractivismo muy problemático porque puede llegar a ser tan perjudicial y tan problemático como los extractivismos de por allá del siglo XVII en la colonia entonces en primer lugar decir que ese nuevo orden mundial y ese trabajo inmaterial como llaman algunos nos plantea pues que quizás no nos encontramos en una época con muchos cambios sino en un cambio de época que está atravesado por la emergencia de otras subjetividades otros modelos de socialización y quizás de sociabilidad otras sensibilidades otros otras formas de acceder a la información y otras formas de acceder al conocimiento ¿eso qué quiere decir? que el problema contemporáneo no solamente tiene que ver con la irrupción de nuevas tecnologías o la profundización del consumo desmedido o la destrucción del planeta o la configuración de regímenes criminales dentro de los estados que estamos viviendo en estos momentos sino que también estamos hablando digamos de una transformación de orden epistémica es decir hay otras formas de pensar el mundo eso que Benjamin llamaba sensorium hay otro sensorium que Martín Barbero también habla de eso y creo que eso es muy importante otras formas de percepción y sensibilidad que están allí y que tienen mucho que ver con lo que pasa especialmente con las generaciones más pobres informacionalismo pues como ustedes saben es un concepto que Manuel Castel se utiliza para poder hablar como de esa convergencia entre estas tecnologías que es lo que hoy llamamos las TIC o las nuevas tecnologías convergencia entre microelectrónica informática telecomunicaciones y optoelectrónica entre otras esto está claramente explicado en la sociedad de la información cambios radicales en la producción la distribución y el consumo de bienes y servicios y algo que ya les había mencionado cómo se desfuncionaliza y se refuncionaliza el trabajo cómo se dan otros modos de operación de las economías locales y transnacionales otros modelos de negocio propiedad y riqueza pero también esa situación contemporánea que vivimos nos muestra cómo nos nos encontramos padeciendo una geopolítica de la precariedad esto no tiene mucho que ver con los estallidos sociales recientes unas condiciones sociales económicas y políticas que están orientadas por organismos internacionales que como ustedes saben precarizan derechos fundamentales derecho al trabajo a la salud a la educación al bienestar social es decir el planeta los diferentes países diferentes sociedades nos encontramos en esta situación de precarización de la vida que está ligada a esas condiciones que los organismos multilaterales le colocan a estos gobiernos pero además de eso nos encontramos frente a todo este tipo de medidas que ustedes conocen muy bien y que las hemos padecido en este país ya desde hace varios años disciplina fiscal redefinición del gasto público reformas tributarias liberalización del sector financiero desregulación de la economía etcétera y por el otro lado digamos además de esto que estaría como muy enmarcado en esa macro política también encontramos la una serie de medidas de proyectos que tienen que ver con la destrucción de la naturaleza la intensificación de proyectos minero energéticos promovidos por el capital transnacional operaciones extractivistas especialmente en países como el nuestro que tienen alta diversidad hídrica vegetal y de minerales y devastación de los ecosistemas locales y de sostenimiento de los conflictos ambientales sociales y armados en ese sentido la respuesta no hay solo una respuesta creo que muchos movimientos organizaciones incluso partidos políticos han venido planteando alternativas a este escenario tan complicado sin embargo vale la pena decir que más allá de las perspectivas académicas de giro de colonial o las perspectivas críticas que conocemos que han venido desarrollándose en nuestra región ha venido surgiendo una idea de sentipensar desde el sur que tiene algo que ver con las epistemologías del sur que ha venido planteando aventuras pero que van más allá vale la pena aquí como hacer alusión a tres referentes uno de Orlando Fals ya él había planteado que el sentipensamiento significa pensar con el corazón el cuerpo y los sentimientos y sobre todo a partir de sus estudios con desde la IAP que hizo con culturas ribereñas entendía que las personas aprenden a enfrentar la adversidad y las formaciones o malformaciones que afectan la armonía de la naturaleza a partir de conocimientos cuya génesis está en las prácticas lo cotidiano y lo popular puede ser que esto no sea novedoso esto que estoy leyendo acá pero piensen ustedes cuando Orlando Fals plantea esto por allá en los 70 me parece que ya de alguna manera se está anticipando todo este planteamiento que se nos está haciendo sobre todo por ejemplo desde epistemologías del sur o desde el pensamiento chicsi de Silvia Rivera o de otras perspectivas Eduardo Galeano un poco en alusión a Fals Borda dice sentipensar es la capacidad de las clases populares o con eso de no separar la mente del cuerpo ni la razón de la emoción sentipensar dice Arturo Escobar es producir colectivamente conocimientos desde abajo por la izquierda con la tierra los cuales se sintetizan con las necesidades de la vida humana y no humana esto es muy importante porque aquí no estamos planteando la mirada de la naturaleza y el territorio como un asunto de recursos no aquí estamos hablando de cómo los seres humanos de alguna manera pertenecen a esas entidades de la naturaleza como pertenecen a esos horizontes de la naturaleza y del territorio porque también son seres vivos ¿sí? y en ese sentido por eso Arturo dice es un proceso que puede favorecer la coexistencia de seres humanos y el planeta de manera recíproca y enriquecedora y algo muy importante es que se trata de pluriversos no de universos es decir de múltiples mundos incluso de ontologías relacionales lo plantea Arturo Escobar a ontologías relacionales que conforman esos pluriversos y los pluriversos sobre todo se potencian a partir de la diversidad entonces en ese sentido acudo a la noción de a la idea de Guaventura de Saúlce Santos de cómo ese sentipensar desde el sur implicaría transitar de eso que él señala como la razón indolente que es una mirada del mundo digamos eurocéntrica desde un punto cero entonces cómo transitar de esa razón indolente a una ecología de saberes que implicaría el tránsito de la monocultura del saber a una ecología de saberes monocultura del tiempo lineal a una ecología de temporalidades recuerden que los tiempos en el mundo indígena en el mundo campesino en otros en otros mundos puede ser muy distinta las temporalidades la lógica de clasificación social esas taxonomías sociales de las que hablábamos hace un momento para hablar de una ecología de reconocimiento la lógica de escala dominante que tiene que ver con espacio y territorio a una ecología de localidades y transescalas y esta lógica de crecimiento económico que es como se concibe el desarrollo hacia una ecología de economías solidarias por esta razón pues también es muy importante pensar que cuando hablamos de sentipensar desde el sur es válido hablar de una interculturalidad pero no como la que plantea el Fondo Monetario Internacional disculpenme el término pero ya estos organismos también están hablando de interculturalidad y están hablando de saberes y de reconocimiento entonces por esa razón creo que es importante la alusión que hace Katherine Wolf a una interculturalidad crítica que implicaría no solamente el problema de la diversidad étnico-cultural sino también esa diversidad que encontramos en el género en la diversidad sexual en el tema digamos de las edades y las generaciones y de las capacidades diversas y que tienen mucho que ver con proyectos muy importantes como el buen vivir como esa recuperación de lo popular no como deficitario sino como potencialidad la importancia de la comunalidad que va más allá de la comunidad de las memorias colectivas sociales y públicas obviamente del territorio y de algo que nos ha planteado Guaventura que es no solo la justicia social sino la justicia ambiental y la justicia cognitiva y aquí pues lo que lo que trato es como un poco de ilustrar la importancia que tiene el diálogo de saberes y la negociación cultural ¿cierto? sin desconocer esto porque no se trataría de desconocer el saber científico que está organizado en disciplinas áreas campos de conocimiento sino de establecer como relaciones posibles encuentros diálogos tensiones negociaciones con esas otras formas de saber intento poner algunas pero seguramente que faltan muchas otras y en ese encuentro lo más importante es desaprender quizás ¿no? no solo aprender sino desaprender pero también interpretar el mundo pero también solucionar problemas pero también construir proyectos éticos estéticos políticos comunicativos científicos y por esa razón pues viene acá a colación la importancia de los buenos vivires que desde el sur aluden a un fuerte cuestionamiento a las bases del desarrollo y a esa ideología del progreso que nos han planteado a lo largo del siglo XX esta idea de la calidad de vida como crecimiento económico rentable de consumo los buenos vivires entendidos también como otra ética otras éticas para reconocer y asignar valores la necesidad de descolonizar saberes de superar el racionalismo instrumental eso que ya la escuela de Frankfurt denunció con la razón instrumental el diálogo de saberes y también importante entender que es la posibilidad de construir concepciones alternas o alternativas de la naturaleza y un lugar para las vivencias y los apegos bueno y en ese sentido pensando un poco en eso pues no podemos perder de vista que hoy nos encontramos frente a un fenómeno que incluye algo que de lo que ya habíamos hablado hace un rato que es la emergencia de esas tecnologías digitales que podríamos decir parafraseando a Castells y un poco a Pierre Levy que no son ni buenas ni malas pero que tampoco son neutrales depende ¿no? depende de lo que usted haga con eso pueden entenderse como un nuevo fármaco ¿no? que puede ser tanto su veneno como su remedio y que en una perspectiva cibercultural de este fenómeno de cibercultura crítica implicaría entender las interdependencias entre entornos materiales simbólicos y sociales entre otras cosas porque al menos nosotros lo hemos venido planteando desde el grupo y bueno desde lo que intentamos hacer en la maestría del doctor Aves es que las tecnologías tienen una dimensión técnica que es muy importante pero también una dimensión simbólica porque trabaja con lenguajes y creo que eso desde el punto de vista por ejemplo multimodal y multimedial es muy importante analizarlo y por el otro lado la dimensión sociocultural quizás lo emergente una de las cosas más importantes que hoy podríamos pensar es como esa comunicación basada en medios masivos analógicos o análogos planteaban básicamente como un emisor producía el contenido para que una audiencia lo recibiera aunque esto fue debatido por los estudios culturales y muchos lo trabajaron desde las teorías de la recepción y demás pero quizás lo que hoy estamos observando es que esta comunicación basada en medios digitales interactivos como señala Carlos Escolari no solamente nos plantea la idea de unas audiencias receptoras o que pueden hacer una recepción crítica si es el caso sino que pueden llegar a ser también productores o prosumidores como lo dijo Alvin Toffler por allá tempranamente o co-creadores obviamente que eso de prosumidores ya también está en discusión pero sí creo que la idea de co-creadores es una posibilidad muy importante sobre todo en un escenario tan complejo en el que nos encontramos de cara a otras interfaces otros digamos modos semióticos que se dividan se complementan que de alguna manera nos muestran otras visualidades otras narrativas y es un poco digamos el escenario en el que nos encontramos hoy a modo de ejemplo pongo acá los videojuegos los simuladores la realidad aumentada el mapping entre otras herramientas mediaciones que ustedes pueden encontrar en este contexto de cultura digital no obstante creo que también es importante resaltar la importancia que tiene la cultura visual y la narrativa visual entre otras cosas porque producimos nuevos regímenes de la mirada porque la omnipresencia de la imagen hace que tengamos otros modos de visualidad y que de alguna manera esos artefactos visuales también tienen una incidencia en nosotros es decir en nuestro sistema de significados por eso pongo acá como esa complejidad que tiene la significación en medio de ese régimen visual y esos artefactos visuales en torno a la dominación y la resistencia entonces en ese sentido para terminar esta parte disculpen que me haya extendido quiero proponer no un modelo sino digamos una manera de entender este asunto lo que vemos es que cada vez hay una relación más profunda una intersección entre cultura popular cultura visual y cultura digital es decir la cultura digital influye incide en la cultura popular pero la cultura popular a su vez también es cultura visual pero ese régimen visual también tiene que ver con lo digital entonces en consecuencia encontramos unas formas de comunicación y educación desde el sur que se tejen más o menos a partir de este esquema por un lado en la parte izquierda la importancia que cada vez más tienen los colectivos las organizaciones y los movimientos sociales y como les decía anteriormente no estamos hablando de las mismas organizaciones de la década del 70 o de los 90 sino de organizaciones que tienen otros modos de conformación otros objetivos otras estrategias otros modos de estar juntos y eso que se enmarca en lo que Jorge Huergo llamaría como esas revolturas culturales entonces ahí tenemos tenemos como un primer escenario otro escenario que ustedes ven en la parte horizontal redes virtuales comunidades de práctica y medios alternativos online ahí empezamos a encontrar también otro escenario muy profundo muy poderoso para que nos que nos ayuda a entender este modo de proceder de la comunicación y pongo escuela y universidad con un interrogante muy grande porque desde mi punto de vista aún la escuela y la universidad están muy distantes les cuesta mucho integrarse digamos a esta dinámica y aunque este es un tema digamos ya de otra conversación de otra charla creo que son muy pocas las iniciativas de instituciones educativas que se incluyen se enmarcan en estas dinámicas por eso es tan escaso ver la educación popular en un escenario escolar porque no es o sea la escuela digamos el modelo de escuela es básicamente la reproducción social y cultural al menos digo en el sentido convencional del término y lo mismo la universidad digamos es fundamentalmente su referente es el conocimiento disciplinar científico académico entonces por esa razón digamos la posibilidad de que estas instituciones entren en como en este circuito creo que no aún nos falta mucho para eso esto sin desconocer iniciativas muy importantes que se están desarrollando en varios lados ¿no? bien abajo para redondear algunas categorías importantes de todo este escenario por ejemplo la importancia de volver a la discusión de medios y mediaciones a la de comunicación popular y a esto que algunos llamaron en su momento comunicación alternativa comunicación para el cambio social comunicación para la transformación creo que todas esas categorías deben ser discutidas nuevamente a la luz como de este escenario contemporáneo otro elemento importante es como el valor que tienen los textos multimodales y aquí pues tienen que ver un poco con otra línea que yo trabajo que es el de la multimodalidad y es la importancia que tiene aquí por ejemplo el hipertexto la multimedia la hipermedia y las narrativas transmedia que entre otras cosas por ejemplo si hablamos de narrativas transmedia lo que uno encuentra es que es una es una perspectiva que viene desde la industria cultural sobre todo en la industria del espectáculo sobre todo Henry Jenkins la explica muy bien como de alguna manera desde desde el cine de Hollywood hay un gran descubrimiento de las narrativas transmedia pero lo que nosotros encontramos es que los movimientos y los colectivos tienen sus propias convicciones sus propias estrategias y sus propias técnicas para hacer narrativas transmedia con otros objetivos por ejemplo memoria histórica pero a uno le puede parecer muy raro como algo que fue creado o pensado desde la industria cultural genera o produce unos procesos de reapropiación digamos cultural pedagógica y política en estos escenarios y finalmente hay otro otro paquete de categorías importantes que es importante revisar que son las sensibilidades las experiencias las estéticas las subjetividades bueno con base en estos elementos y un poco planteada la idea teniendo claro que aquí no estoy hablando del sur geográfico sino que estamos hablando del sur como esa metáfora como dice Guaventura que da cuenta de aquellos subalternos de aquellas personas que en el tiempo han sido excluidas ¿no? que incluso han sido objeto de prácticas racistas clasistas ¿no? patriarcales entonces en ese sentido creo yo que el sur representa otra cosa ¿no? no solamente no solamente el oprimido sino la potencialidad la diversidad la capacidad de saber la capacidad de experiencia e incluso la posibilidad de resistencia como decía el profesor Julio César al principio de resistencia social y de resistencia política entonces por esa razón en esta tercera parte les quiero presentar como una cartografía no en un sentido de mapa yo no les voy a presentar un mapa sino voy a utilizar las metáforas que propone Arturo Escobar justamente para mostrar como las características de estos colectivos y organizaciones que entre otras cosas vale la pena decir nosotros trabajamos o nuestro interés primordial es como develar evidenciar las experiencias de niños niñas y jóvenes entonces me disculparán porque no voy a hacer tanto énfasis en la experiencia desde los adultos tanto las personas mayores que igual merecen también un análisis pero dado como los propósitos del grupo y lo que siempre nos ha interesado vamos a hacer un énfasis también en colectivos y organizaciones que tienen presencia de niños niñas y jóvenes entonces en primer lugar quiero utilizar la metáfora desde abajo desde abajo y aquí les quiero presentar esta primera experiencia que hemos identificado y que acompañamos en algún tiempo que se llama Escuela Audiovisual Infantil Belén de los Andaquíes seguramente algunos la conocen esta es una iniciativa que surgió en Belén de los Andaquíes en Caquetá ya hace algo más de 10 años esta iniciativa surge en medio de uno de los momentos más críticos del conflicto armado en la región allá operaba las FARC pero también operaba un grupo de los autodefensas que se llamaban Héroes de Belén de los Andaquíes y por convicción de los niños y niñas que veían pues como en riesgo su comunidad deciden conformar un colectivo que se llama Escuela Audiovisual Infantil Belén de los Andaquíes cuyo propósito es producir narrativas audiovisuales sobre asuntos de la cotidianidad pero también sobre asuntos de la memoria histórica y sobre aspectos que pues para ellos son relevantes que deben ser contados a conocer que deben ser difundidos obviamente que hay apoyo de adultos los adultos participan y bueno aquí hay algunos adultos que han sido como que han acompañado el proceso y que han ayudado a gestionar pero si ustedes se dan cuenta las producciones los contenidos el tipo de narrativas pues es muy desde el mundo de los niños y las niñas entonces este es como el primer la primera experiencia que les quería mostrar porque es muy muy importante recientemente pasaron dos cosas que a mí me llamaron mucho la atención una es que participaron en una convocatoria de estímulos del ministerio de cultura con una miniserie que se llamó el telegordo que fue transmitida por señal Colombia y esto pues les dio como un reconocimiento ya nacional incluso internacional muy importante y por el otro lado en tiempos de los acuerdos de paz el gobierno de Cuba ofreció la posibilidad de que varios de estos niños y niñas pudieran ir a estudiar cine a las escuelas que tienen allá ya tenemos una segunda generación de niños y niñas que están acá y ya hay otros que ya pues son más grandes algunos están en la universidad algunos están en otros procesos y creo que es muy interesante también como el relevo generacional que usted encuentra en esta experiencia bueno esta otra experiencia se llama Montemaría Audiovisual esto queda en Montes de María en el Carmen de Bolívar básicamente ya pues desde finales de los 90 con una iniciativa que hace Soraya Bayuelo se funda el colectivo Línea 21 seguramente muchos de ustedes lo han escuchado y ese colectivo también empieza a hacer un trabajo permanente de producción audiovisual de producción fotográfica de trabajo digamos con temas como derechos humanos como memoria histórica temas que tienen que ver con el desarrollo territorial bueno con temas de ese orden y que también son supremamente importantes porque esto se hace en medio del conflicto o sea esto esto ocurre en medio digamos de los momentos más críticos del conflicto en la región y eso pues no se puede perder de vista muchos de estos bueno hay una participación también intergeneracional digamos que los que están aquí en la fuerza de este colectivo están los jóvenes y justamente son los jóvenes los que llevan a cabo como muchos de estos procesos como estas iniciativas pero también hay un trabajo intergeneracional muy bonito que también pues ustedes lo pueden encontrar en YouTube y en algunas plataformas ustedes pueden encontrar como la producción de esta gente la otra experiencia que me parece importante que ustedes vieron en uno de los artículos se llama Festival de Cine Comunitario Ojo del Sancocho esto básicamente pues también es un proceso de larga data ya como desde 2007 2008 empieza el festival esto está enmarcado en una noción de cine comunitario y de comunicación popular que la tienen como muy clara sus fundadores organizadores y como ustedes se dan cuenta en el artículo el festival no solamente es algo que ocurre en octubre como les decía al principio sino que detrás de esto hay una escuela de formación hay unos procesos permanentes de intercambio de saberes donde muchos niños niñas y jóvenes participan recordemos que en Ciudad Bolívar hay muchas familias y muchas personas que han pasado por episodios de conflicto armado también muchos son víctimas de desplazamiento forzado y buena parte de los contenidos aunque son muy diversos plantean este tipo de problemáticas así que el festival no solamente es algo que ocurre en ese momento sino que es un proceso permanente donde no hay propiamente profesores currículo escuela enseñanza sino que hay unos procesos distintos de orden comunitario hay más comunidad de práctica si se quiere aunque ellos no lo definen de esa manera pero lo que uno puede ver es eso y el proceso es muy interesante porque quizás lo que más motiva a esta comunidad es que sus producciones puedan ser exhibidas en el marco de un festival esto ha dado lugar a muchas cosas también pues tienen ya un reconocimiento nacional e internacional hay quienes los critican porque por ejemplo acceden a las convocatorias del distrito de Hidartes en su época o las del Ministerio de Cultura y demás pero bueno son las maneras en como estas organizaciones estos colectivos también logran financiarse ¿no? porque es que esto es muy complejo entonces yo creo que este es uno de las experiencias más emblemáticas al menos es de las que más me ha impactado y también quiero decirles que producto de esto aparece un proyecto como Fotocine que es básicamente una sala de cine construida por la comunidad con sus propios esfuerzos para que la gente pueda acceder a una sala de cine en uno de los barrios de Ciudad Bolívar en Fotocine y bueno cosas de ese orden hay un montón de iniciativas ustedes pueden ver en el canal de YouTube también como este tipo de experiencias bueno voy a utilizar una metáfora que quizás no es tan espacial en realidad esta no es una metáfora espacial pero me parece importante señalarla porque una de las cosas que más me ha sorprendido de este tipo de experiencias es la manera como no solamente se utilizan medios audiovisuales y se producen contenidos muy buenos como los colectivos anteriores sino que aquí ya hay una experimentación visual distinta hay otras estéticas y hay digamos como unas iniciativas que están tendiendo hacia nuevas formas de multimodalidad y de multimedialidad este es un colectivo que se llama Charval y que hace una narrativa gráfica que se llama Los Once como un cuento sin alas ¿por qué se llama así? porque la narrativa se trata de la toma y la retoma del Palacio de Justicia como ustedes saben fueron once los magistrados que murieron en la toma y la retoma y lo que hace este colectivo es trabajar un poco con esa metáfora de los once magistrados y crea la narrativa de los once con once ratones un poco con una influencia de Spiegel que como ustedes saben también hizo una narrativa gráfica en su época un poco para representar el holocausto y lo que hacen es al menos en lo que compartimos con ellos y en la observación y en las entrevistas lo que nos dicen es bueno mire sobre el Palacio de Justicia hay una amplia documentación audiovisual que tiene que ver digamos como con medios que han conservado material pero también tenemos unas crónicas como las de Germán Castro Caicedo Ana Carrihan otro tipo de gente que han explorado ampliamente este tema pero también tenemos en el teatro y el cine por ejemplo Siempre Viva que relata también como uno de los casos que ocurrió allí y a partir de esto entonces decidimos crear una narrativa transmedia en donde aparece la narrativa gráfica de los once de manera digital pero también aparece la narrativa gráfica de manera impresa porque ustedes pueden conseguir el libro de los once de manera empresa pero también existe una aplicación que se puede utilizar en dispositivos digitales y que algunos profesores por ejemplo en esas cuestiones de vida digital la descargaron y la trabajaron por ejemplo en las clases de ciencias sociales para trabajar temas de memoria histórica entonces noten ustedes que aquí ya se configura una narrativa transmedia que no tiene que no tiene los alcances o las pretensiones de la industria del entretenimiento sino que tiene digamos otros propósitos en términos de memoria histórica aquí les muestro otra experiencia que es de la universidad nacional justamente un colectivo que se llama orgánica digital que trabajó en un proyecto que se llama cuatro ríos que también es un proyecto de memoria histórica y que aquí particularmente en este trabajo desarrollaron la la narrativa sobre la masacre del Vaya que ocurrió en 2001 entonces a partir especialmente de una documentación digamos gráfica de los informes del centro nacional de memoria histórica de un montón digamos de documentación el equipo decide hacer un corto animado que es el que ustedes ven en el centro y a partir de ese corto intentan recrear lo que significó la toma del Naya y la masacre del Naya en ese momento utilizan otros recursos y ahí es donde viene la narrativa transmedia que me parece que es muy bien hecha utilizan el corto animado pero también utilizan la historieta ¿sí? y también utilizan una exposición con una maqueta en donde se habla de flujo de memoria y expansiones de contenido entonces ya en esta utilizan herramientas de realidad aumentada de manera que usted con una aplicación de celular observando una maqueta digamos con elementos materiales ya usted puede ver un poco los personajes la situación lo que ocurrió cuando llegaron los paramilitares y todo lo demás y en ese sentido digamos también buscan que el público tenga una participación en la narrativa entonces el público puede desde los flujos de la memoria puede participar con como con finales alternativos o con narrativas digamos de la esperanza era como un poco lo que señalaba esta gente entonces lo que pueden ustedes ver aquí es como estos experimentos que se hacen en el buen sentido de la palabra experimentos justamente para abordar estas temáticas y aquí utilizo la de la izquierda que aunque es un término infortunadamente estigmatizado en nuestro país porque hay una asociación de la izquierda con un montón de cosas de todas maneras a mí me parece importante resaltar esta iniciativa que se desarrolla en el marco de un colectivo que se llama Hijos en un capítulo Colombia porque hay que decir que hay Hijos capítulo Argentina Hijos capítulo España y que básicamente tiene que ver con esa generación de hijos de los caídos de la Unión Patriótica entonces pues esto fue una iniciativa que se hizo algunos años ellos hacen muchas pero esta me parece muy muy bonita porque fue muy performativa en el sentido de cómo los lenguajes y las narrativas generan unos efectos en las prácticas lo que está a la izquierda no sé si lo conocieron era una especie de carta de naipe que se le entregaba a la gente donde decía que Jaime Garzón a la alcaldía de Bogotá porque estamos con una época electoral y era muy extraño para la gente pues que Jaime Garzón se lanzara a la alcaldía ponía la frase célebre que todos conocen de por qué nadie podrá llevar por encima de su corazón a nadie ni hacerle mal en su persona aunque piense y diga diferente y en el respaldo estaba esta leyenda apoyan 54 mil desaparecidos 5 mil militantes de la UP exterminados bueno como es todo ese tipo de cosas imagínense el equipo de campaña que estaba ahí entonces era muy impactante al menos para quienes conocían parte de esta historia era muy impactante esto pues que realmente era una intervención en lo urbano en el transporte público muy específica y bueno y otro tipo de intervenciones que ellos han venido haciendo que también digamos la ha venido haciendo por ejemplo el MOVISEM que es el movimiento de víctimas de estado como las siluetas de ellos que el día de las víctimas son ciertos momentos de conmemoración pues hacen un trabajo de memoria que también es muy interesante y cada vez como que usted ve que que innova que tiene como sus innovaciones bueno y finalmente con la tierra con la tierra es un término que pues alude a varias cosas ¿no? a cómo a partir de la recuperación de prácticas procesos experiencias especialmente relacionadas con el campo relacionadas con esas zonas de la Colombia profunda mucha gente está reivindicando el valor que tienen esas experiencias esos saberes de esas tradiciones en el artículo que les compartí sobre comunicación educación en aviayala justamente ustedes encuentran como desde el el movimiento ríos vivos para dar un ejemplo hay unas apuestas muy importantes por reivindicar esos saberes esas experiencias que tienen no solamente como los organizadores de ese movimiento sino los pescadores los campesinos los barequeros las mujeres los niños los jóvenes y creo que es algo que se ha venido dando en muchos lugares las personas que hoy están en la defensa de Santurbán por ejemplo las personas que hoy incluso en su condición de campesinos están haciendo una defensa tremenda del territorio frente a las agresiones que a sangre y fuego está haciendo el ejército nacional y la policía en el marco de la sustitución violenta de cultivos para uso ilícito todo eso está pasando y yo pues acá solamente pongo un ejemplo de algo que también ha sido muy conocido que es un proyecto que se llama cuerpos gramaticales cuerpos gramaticales es una acción performática ya tiene varios capítulos porque se hace en Soacha se hace en Bogotá se hace en Medellín se ha hecho en Ituango en varios lados se ha hecho y particularmente en el caso del capítulo Medellín en la comuna 13 la comunidad desde hace unos años viene conmemorando la desaparición forzada de personas víctimas de la operación Orión que se dio en 2002 entonces ustedes encuentran que hay una jornada específica donde las personas se siembran no se entierran sino se siembran dicen ellos porque lo de entierro tiene otra connotación y durante bueno son jornadas de 8 horas se hace un acto público se hace un acto digamos muy performático donde no solamente los más grandes los adultos sino también los jóvenes y los niños como ustedes se pueden dar cuenta participan de estas acciones aquí y eso sucede algo parecido a otras organizaciones no solamente estamos hablando de algo que ocurre un día sino que detrás de esto hay todo un proceso en donde los colectivos se reúnen hacen la planeación piensan cómo va a ser el acto performático piensan cuál va a ser la temática cómo van a llegar a los medios qué papel van a jugar aquí las redes sociales y las plataformas qué material audiovisual bueno toda una serie de elementos que también aunque se vea muy análogo el ejemplo pues están muy apoyados en los medios digitales entonces ese es como otro de los de las experiencias que les quería mostrar que tiene que ver justamente con esto y con base en esto pues yo quisiera como ir ya terminando para poder hacer la conversación ¿no? por un lado decirles que aunque estemos hablando de comunicación popular pues permítanme yo incluyo la educación aquí porque no estamos hablando de educación escolarizada sino estamos hablando de conocimientos aprendizajes y experiencias que surgen en el marco de estos colectivos la cartografía de los colectivos lo que nos permite ver es que aquí hay procesos de aprendizaje aquí hay procesos de significación y en muchas ocasiones al menos lo vi con el colectivo en Sancocho y lo vi en Belén de los Andaquíes y esto sin demeritar los esfuerzos que hacen muchos maestros en la escuela ni más faltaba pero muchos de esos niños y niñas que yo entrevisté con los que interactué me decían es que para mí lo más importante es estar aquí en la escuela audiovisual o estar aquí en la producción del corto o estar es algo muy complejo porque hay como una suerte de decepción frente a lo que ocurre en la escuela y como una capacidad de asombrarse y de comprometerse con estos procesos entonces por esa razón algo que deberíamos considerar aquí son como dos cosas por un lado recuperar algo que Martín Barbero ya nos dijo desde hace tiempo y es como la necesidad de construir ese mapa de usos y apropiaciones sociales de todas estas experiencias y muchas otras que existen que están relacionadas con cuatro elementos que Martín Barbero explica que son la ritualidad la socialidad la tecnicidad y la institucionalidad como esos usos y apropiaciones sociales nos permiten develar esas matrices culturales que quizás hoy a pesar digamos de los múltiples problemas y y de como los niños y los jóvenes hoy son no solamente estigmatizados sino criminalizados porque existe también así como existe el infanticidio existe el juvenicidio y porque así como existe la biopolítica de la que hablábamos anteriormente existe la necropolítica que básicamente tiene que ver con esa idea que tiene un gobierno de quienes pueden quienes deben vivir y quienes pueden morir que es una idea de Ashil Benbeke que plantea sobre la necropolítica entonces en ese sentido a pesar de eso tan complejo que estamos viviendo y que tiene que ver con esos estallidos sociales de los últimos tiempos muy importante destacar que no solo hablamos de un sujeto receptor sino de un sujeto productor y actor histórico o en términos más contemporáneos siguiendo a Siemens que nos habla de conectivismo hablar de un agente co-creador pero por el otro lado también importante recuperar la noción de mediación social mediación cultural y mediación pedagógica recordemos que Martín Serrano propuso tempranamente las mediaciones sociales Martín Barbero las mediaciones culturales y Gutiérrez y Prieto desde la experiencia centroamericana las mediaciones pedagógicas y muy importante pensar aquí pensar la educación comunicación desde diversos lenguajes discursos y narrativos por esa razón creo yo que estas experiencias nos dejan ver que definitivamente los dispositivos mediadores son claves y quizás hoy se convierten en un elemento estratégico para estas organizaciones y colectivos ahí encontramos por un lado los atributos técnicos de esos dispositivos mediadores pero también los atributos semióticos de estos los atributos técnicos tienen que ver con el entorno material de estos que sin duda es importante pero quizás lo más importante es entender cómo esos atributos semióticos que en últimas están basados en diversos lenguajes configuran un entorno simbólico complejo así mismo están las acciones mediadas y aquí recojo un poco algo que no mencioné pero que es importante decirlo y es los aportes que hizo en su tiempo Vygotsky sobre las nociones de aprendizaje y desarrollo y es que aquí hay que repensar y entender claramente qué es esto de la interacción hoy qué es esto de la interactividad pero especialmente qué es eso de la intersubjetividad que era algo que ya estaba en chutes hace mucho tiempo sobre todo en esta idea de aprender de conocer y de agenciar veo que en estos colectivos hay un interés por producir contenidos yo no sé si desde la idea de prosumidor no me acojo mucho a esa idea pero digamos también vemos personas que son capaces de producir contenidos y desde esa producción de contenidos pues vemos como esa multimodalidad que configura esos contenidos en muchas ocasiones es sencilla e incipiente no tiene los elementos estéticos que de pronto un diseñador un profesional exigiría pero creo que son muy valiosos digamos la manera como esos procesos de apropiación les permite a estas personas producir esos modos semióticos asimismo digamos procesos como leer y escribir de diversas maneras se lee y se escribe textos lingüísticos se lee y se escribe hipertextos se lee y se escribe hipermedias pero también narrativas transmedias otro elemento importante es como aquí hay un valor profundo de socializar lo producido especialmente porque hay un interés de hacer difusión no solamente de estas acciones de protesta y de resistencia sino también de proyectos alternativos que estos colectivos y organizaciones están proponiendo como esas apuestas por la reexistencia y en ese sentido también como de igual valor resaltar como ese esfuerzo que muchos están haciendo en el marco de lo local y lo global por las redes y comunidades entonces cada vez uno ve una relación más profunda de estos colectivos con otros colectivos y organizaciones de otros territorios de otras regiones de otros países en proyectos alternativos y en propuestas que van por esa vida entonces con base en esto pues cerramos la presentación yo quiero agradecer mucho su tiempo disculpen si me extendí un poco perdón por la dificultad que tuvimos al inicio con la interrupción y con esto les cerramos y les agradezco bueno Juan Carlos pues agradecerte en primera estancia esta exposición esta este recorrido porque has abierto pues como un espectro digamos y ha suscitado pues bastantes inquietudes que son en última las que son el diapasón del trabajo no solo de la reflexión sino de la investigación ¿no? por ejemplo la idea de una educación ampliada pues es interesantísimo en estos momentos ¿no? en momentos de esta crisis pandémica pues de esta de esta emergencia de salud y de emergencia en todos los sentidos ahora hasta emergencia política y de reconocimiento de la efectividad del estado pues son la educación ampliada llamémosle siguiendo tal vez postulados como el de la escritura ampliada como todas estas cosas que han estado saliendo estas epistemologías o punto de vista nuevo pero aquí no lo abres y eso para eso es muy importante porque justamente la educación no está dentro de una institución digamos no está dentro de un edificio la tenemos ahora entre pantallas digamos estaría reflejándose resonando reproduciéndose derivándose entre pantallas entonces un recorrido así de la comunicación popular pues no solo que revise sino que provoca ¿no? provoca la reflexión y es al mismo tiempo por lo que escuché una especie de memorialización de todo esto que que ha venido enriqueciéndose con lo popular en la educación y también la comunicación y en la cultura popular que ahora lo vemos muy complejo bueno Barbero si tenía idea ya de que eso había que complejizarlo que el problema no era diferenciarlo de lo masivo sino que ver allí cómo se cómo se interviene cómo se se junta con lo masivo con la industria y qué es lo que sobrevive de diferencia de creatividad y qué es lo que se vuelve más consumo y espectáculo en fin entonces estaba pensando justamente en que no sé hasta qué punto siguiendo a de Sousa hay el fin de lo que llaman las epistemologías o del imperio cognitivo o de las epistemologías cognitivas en favor en favor de unas epistemologías que llamaría allí como de la experiencia del saber de las prácticas que es la que no hemos reconocido en nuestra educación llamémosle alejada de 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 esa riqueza popular bueno yo yo solamente quiero ese agradecerte en principio pero también darle la palabra a quienes están aquí para que intervengan pregunten yo que se provoque se provoquen también de esta rica rico espectro que nos ha armado juan carlos entonces más bien les doy la palabra y a ver como estoy aquí en el chat que quien quiere pedirla y con el mayor gusto la las planteamos tú dijiste algo bien interesante y que yo retomé ahorita de de Sousa en el en el fin del imperio cognitivo y es que yo yo no creo que sea el fin sino que a mí me gustaría pensar lo dialógico siguiendo a Freire un poco en que pues las epistemologías y las teorías cognitivas de corte digamos estructural y postestructural pues ayudan a pensar también o sea no podíamos volver a cometer la exclusión con la que con la que la epistemología o con esa diferencia epistemológica han hecho con los saberes y las experiencias populares sino más bien integrarlas reflexionarlas criticarlas ya no son tan autoritarias como cuando las repetíamos con tanta fuerza en las es lo que yo llamaría la reproducción educativa o lo que Freire llama la reproducción bancaria en fin sino más bien integrarlas yo pienso que se usa en eso allí es como como hay como un extremo él tiene sentido pues en su crítica al fin del imperio pero yo pienso que hay que desintegrar porque estamos como en esa expansión digamos ¿no? ¿Quieres que empecemos por ahí Julio César? y mientras se animan a provocarte un poquito mientras ellos se hacen claro claro bueno no en primer lugar pues Julio César y compañeros y compañeras pues de verdad muy agradecido por la oportunidad y bueno la posibilidad de conversar sobre estos temas creo que pues falta falta hacer un esfuerzo mayor para que todas estas ideas sobre todo en esa perspectiva histórica puedan organizarse por ejemplo en una especie de genealogía si uno pudiera ¿no? necesitaríamos muchos más elementos de tipo documental y quizás testimonial para para poder armarlo y bueno necesitaríamos acudir a las experiencias de distintos países etcétera ¿no? en relación con lo que menciona Julio César yo creo que sí que desde hace algunos años estamos viendo como desde muchos lugares muchas voces la necesidad de no solamente hacer un reconocimiento de esos otros saberes formas de conocimiento que existen y que están ahí sino que es importante que avancemos si se quiere hacia el diálogo y la negociación cultural entre otras cosas porque creo yo que existen muchas digamos desde el liberalismo político por ejemplo existen muchas políticas afirmativas con la diferencia que nos han venido planteando la idea por ejemplo de que sí hay que reconocer al diferente porque pobrecito porque es que le ha tocado como muy duro sí es que hay que ayudarle para que esas personas puedan acceder al conocimiento de los valores y de este otro lado entonces yo diría que en esto es muy importante pensar la interculturalidad como esa posibilidad de reconocimiento y de negociación cultural que entre otras cosas yo creo que es de lado y lado es decir creo que la flexibilidad de pensamiento para poder hacer negociación cultural implica flexibilizarse si se quiere desde el mundo occidental y desde el saber occidental como desde esas otras experiencias sociales y culturales lo digo porque nosotros cuando hablamos de el diálogo de saberes y estas cosas no estamos hablando por ejemplo de negar la tradición académica por ejemplo de las disciplinas los campos ese tipo de cosas del conocimiento formal académico y científico pero entonces creo que todavía tenemos mucho que hacer y creo que el campo digamos de la comunicación tiene mucho que decir en torno a cómo avanzar en esos procesos de negociación cultural justamente Buaventura da una pista interesante que yo creo que hay que seguirla explorando que es lo que él denomina la hermenéutica diatópica que básicamente consiste en cómo establecer un proceso de relación y de traducción no en un sentido digamos funcionalista de la palabra sino digamos de reconocimiento de esos otros elementos axiológicos epistémicos que están en esas otras culturas que tiene que ver un poco como cuando uno está en una frontera cuando uno está en una frontera como que tiene elementos de lo que trae de su lugar pero también hay elementos nuevos y uno como que tiene toda la apertura para entenderlos para interpretarlos para apropiarlos entonces creo que es como un poco desde ahí yo comparto con el profesor Julio César que se trata un poco de eso como de entender en términos de complementariedad no en términos digamos dicotómicos sino más bien en términos de complementariedad de imbricación de relación de asociación las posibilidades que tienen esas distintas formas de conocimiento por eso creo que es válido cuando Guaventura dice no solamente hablamos de una justicia social y ambiental que es fundamental sino también de justicia cognitiva y esa justicia cognitiva pues incluye estos elementos si claro que interesante es que ahorita le doy la palabra a Fabián luego a Omar pero es que me acordé en la historia de la ley en la historiografía de literaria pues latinoamericana tenemos el fenómeno de Rubén Darío pues como un hipítome pues alguien inmenso dentro del panorama de la expansión del lenguaje justamente y él hablaba pues de los cisnes y la gran crítica que le hacían a justamente pero como un latinoamericano nicaragüense hablando de cisnes y en donde están los cisnes y la crítica que le hacía en ese momento justamente a sus paisanos congéneres y también en Europa porque también veían que él no podía hablar de eso es por qué prohibirse hablar de los cisnes es que los cisnes es patrimonio de la humanidad patrimonio de las culturas y en ese caso era una metáfora intercultural a la que tenemos derecho entonces eso eso también es una justicia cognitiva una justicia epistémica una justicia cultural adelante Fabián y luego Omar Joan Ibera Fabián Mejía primero bien buenas noches para todos digamos que ya con este panorama que nos que nos plantea el profesor Juan Carlos a nivel histórico la pregunta que pues que a mí me suscita esta charla es cómo hacer para no volver a cometer los mismos errores digamos a nivel de comunicación en América Latina no pues teniendo en cuenta lo que sucedió con esos con esos proyectos de base en Bolivia con eso digamos con el tema de las radiodifusoras en Perú cómo hacer para que digamos la comunicación desde abajo surja y entre todos se genere como un compromiso frente a esto digamos que esa es la pregunta hacia más hacia de cara al futuro frente al papel que nosotros tenemos en el tema de la comunicación bueno Fabián gracias por la pregunta me parece muy pertinente muy interesante porque bueno uno diría y infortunadamente muchas de estas referencias no tenemos como la documentación primaria para poder entender qué pasó ¿no? con sobre todo esas radios insurgentes esas radios digamos de vocación más evangelizadora esas radios digamos que eran más de sindicatos de trabajadores ¿no? como las radios mineras de Bolivia y muchas de estas referencias son las que ha recuperado por ejemplo Martes de Melo o bueno digamos gente que en su época se dedicó como a documentar esto ¿no? pero efectivamente muchas de estas digamos creo que tal vez por el momento histórico estuvieron como muy en la línea de la denuncia ¿no? muy en la línea de denuncia pública de todas las formas de maltrato exclusión ¿no? precarización que vivieron pues muchos de estas comunidades y poblaciones ¿no? entonces creo que en un momento dado como que se agotó esa perspectiva digamos de la denuncia y quizás por eso en muchas de estas de estos proyectos no continuaron ¿no? por ejemplo en algunos trabajos se menciona como estas organizaciones por ejemplo fueron cooptadas por el Estado eso también pasa ¿no? entonces digamos como que perdieron ese carácter de rebeldía ¿no? de contrahegemónicos etcétera yo diría que en las actuales circunstancias Fabián pero digamos que cada experiencia tiene su diferencia tiene como su singularidad pero yo diría que en este momento hay algo que uno puede identificar no solamente en Colombia sino en varios países y es el agotamiento que tienen esos medios del Estado y esos medios comerciales que de alguna manera pues están cooptados por el establecimiento digámoslo así y creo que cada vez más las personas necesitan acudir a medios alternativos o a medios independientes y creo que entonces eso como que le da mucha fuerza a este tipo de proyectos yo lo que veo es que muchas personas hoy se están informando y están de alguna manera construyendo una idea una opinión pública a partir digamos de esos medios otros por decirlo de alguna manera ¿no? como decir claramente como hacer para que esto sobreviva permanezca no es tan fácil ¿no? pero pienso que hay unas fortalezas importantes en este momento y es que al ser medios digitales al trabajar en red al trabajar en comunidades al tener un respaldo digamos en una base social fuerte creo que muchos de esos proyectos pueden de alguna manera tener permanencia ¿no? sostenerse en el tiempo y al menos en nuestro en Colombia si ustedes lo ven con los estallidos sociales desde los últimos años los medios alternativos están jugando un papel fundamental porque mucha gente hoy está construyendo digamos representaciones percepciones de la realidad a partir justamente digamos como esos marcos de información y conocimiento entonces creo que puede ser por ahí un poco la cosa gracias bueno Omar por favor y luego Carlos Mario López gracias gracias profe y bueno quisiera agradecer pues a Juan Carlos por por esta posibilidad de encontrarnos de escucharnos los últimos contactos que habíamos tenido eran por correo electrónico con el libro que recién sacaron allá en la universidad distrital Omar qué gusto saludarlo qué pena que no lo no sabe que no vamos a ver gracias que acabamos de sacar en la universidad distrital y ahí bueno pudimos colaborar con un pequeño capítulo sobre la experiencia del turbión y digamos que hay una cosa que siempre me ha llamado la atención y es que la digamos la mirada de la academia sobre el fenómeno de comunicación o la irrupción de comunicación digital en los medios alternativos comunitarios populares etcétera digamos por fuera del frasco del adjetivo en el que nos solemos como meter estas experiencias de comunicación independiente o hechas desde otras fuentes diferentes o desde otras poblaciones diferentes como las que usualmente prestamos atención cuando hablamos de comunicación creo que siempre le ha faltado una mirada a dos cosas uno la mirada hacia la ética hacker hacia toda la discusión que se presta desde los años 80 en la necesidad de crecer en unos entornos digitales con unas lógicas organizativas y sociales y políticas diferentes por ejemplo medios que no están marcados por un modelo de funcionamiento empresarial ni siquiera asalariado sino como cooperativas de intercambios de trabajo en muchos casos en otros casos con unas relaciones diferentes con la audiencia a la idea de consumidores incluso más allá de esta idea de consumidor mediático o sea como también un entendimiento de las audiencias como fuentes otros tipos de lógica que incluso han permitido construir otras formas discursivas para el mensaje otras formas narrativas otras formas incluso de abordar la investigación en la búsqueda de la información pero también digamos una necesidad de entender que eso se da paralelo a un proceso de tecnificación particular de los movimientos sociales es decir mucha gente sigue leyendo el fenómeno de los movimientos sociales actuales y de sus digamos sus consecuencias en lo comunicativo con una con una cierta nostalgia se se entera como con una idea de que de que funcionamos igual que en esa época no pues o sea si uno se pone a mirar cuál es el crecimiento de medios en lo digital en lo independiente en los últimos 20 años por ejemplo este trabajo que hicieron en la universidad de los Andes de donde están los medios pues uno se fija que hay un crecimiento tremendo con la web 2.0 de las posibilidades de hacer comunicaciones es decir hay una hay a la vez un trabajo que tiene unas condiciones técnicas que lo permiten digamos hay facilidad de acceder a las máquinas a manejarlas a agarrar un celular y tomar una foto en un momento clave en que hay un episodio de brutalidad policial por ejemplo con el paro campesino 2013 que fue una cosa impresionante lo que ocurrió con eso pero a la vez hay una serie de preguntas que también están marcadas por otras discusiones relacionadas con ese uso tecnológico y la política como lo que mencionó la etiqueta que están marcando la construcción de las nuevas agendas narrativas investigativas de relación con el público de utilización de las plataformas que son muy interesantes yo digamos que siempre he sido como he querido llamar siempre como que bueno hay una preocupación que la academia no ha tenido sobre esto o sea que hasta ahora digamos que hay unos grupos de investigación que están fortaleciéndose haciéndose notar pues que están haciendo un trabajo alrededor de esto pero hay una necesidad de reflexión mucho más profunda alrededor de esto porque el fenómeno está generando cambios importantes en la manera en que la gente se relaciona con la información y bueno creo que esa mirada como que es necesaria es necesaria para no para hacer un estudio que se extraiga de quienes están haciendo esto sino para que reconozca se alimente pero también aporte a las discusiones que dan estas organizaciones colectivos grupos combos de gentes que están haciendo digamos unas experiencias bastante particulares no lo digo solamente pues por la que en la que participo yo sino pues por por lo que conozco también de estas organizaciones que tienen unas necesidades importantes al respecto bueno ese era mi comentario muchas gracias bueno Omar pues no un gusto saludarlo verlo acá quiero reiterar algo que les comento pues recién logramos editar un libro ya después de hace algún tiempo porque fue un poquito difícil justamente en donde hablamos como de revisitar el campo comunicación educación a partir de una iniciativa que pues ha liderado el profesor Germán Muñoz que es el de la red de comunicación popular en América Latina y producto de eso pues ya hemos hecho tres coloquios durante estos años y en el primer coloquio pues tuvimos la oportunidad como de hacer un libro de memorias y ahí nos acompañó pues nos acompañaron varias experiencias pero quienes se animaron a escribir fueron Omar Omar Vera del Turbión que pues siempre ha sido como una experiencia un referente importante como un medio alternativo o como dice él pues con el adjetivo que uno le quiera poner ahí pero de verdad que muy interesante el texto de Omar no porque esté aquí sino de verdad quisiera que en algún momento vieran su texto así como el de Daniel Bejarano con Ojo del Sancocho y lo mismo Alejandro Alejandro Marín que hizo el del colectivo Revelados que trabajan con fotografía y bueno pues de pronto a través del profesor Julio César les puedo compartir la versión digital del libro por si de pronto la quieren consultar y decirles que lo que Omar acaba de señalar pues es objeto de un gran debate en este momento yo creo que eso que él denomina esa ética hacker esa actitud hacker pues es es un objeto de reflexión muy importante porque ahí uno puede encontrar que existen como otras otras acciones otras prácticas otros procesos que muestran como a partir de inventivas sociales a partir de iniciativas que desarrollan grupos colectivos ¿no? con unos procesos de apropiación digamos muy inteligentes de las tecnologías pues se pueden hacer unas acciones incluso digamos contrahegemónicas por utilizar un término muy muy importantes creo que menciona algo muy interesante y es que detrás de toda esa ética hacker a diferencia de cómo se vende la idea del hacker como un delincuente una persona como criminal pues en realidad hay una ética cooperativa colectiva de solidaridad incluso hay todo un planteamiento sobre el copyleft por encima del copyright la idea de asumir la información y el conocimiento como un bien común y no como un bien que se privatiza o como una cosa que se vuelve mercancía creo que detrás de eso hay elementos que van más allá de la cuestión técnica y simbólica y que nos enmarcan como una apuesta ético-política muy interesante digamos que siempre sé que y Omar tiene razón a veces desde el mundo académico se intentan hacer como teorías aplicar categorías que en ocasiones a veces y creo que uno también cae en eso como que desdibujan la riqueza que tienen las experiencias y por eso creo y profunda estoy convencido de eso que cada vez más tenemos que trabajar con los colectivos con las comunidades con los que están en los procesos y creo que esas formas de co-creación de conocimiento colectivo nos pueden dar luces sobre eso que está pasando allí como de velar eso que está ahí así que bueno pues como con toda la apertura de esa invitación que nos hace Omar de pensar esto y de entender también como esos movimientos sociales en este momento en colectivos organizaciones bueno todo eso que está pasando con incluso los parches como dicen los jóvenes hacen una profunda reconfiguración de sus acciones de sus estrategias de movimiento social desde una perspectiva incluso hacker diría yo Omar muy en la vida de estas cosas ¿no? y bueno ahora recién con el profesor Germán pues estamos trabajando en un artículo que está en evaluación y que esperamos pues ojalá salga bien para poderlo compartir y es donde hacemos como una suerte de comparación entre los movimientos alteractivistas así le llaman algunos que se desarrollaron entre 2011 y 2012 ahí está el movimiento el Occupy Wall Street el movimiento de los indignados en España el movimiento llamado Primavera Árabe entre comillas el movimiento chileno de los estudiantes y el movimiento colombiano de la mano entonces nos atrevimos a hacer como ese análisis de esos movimientos en comparación con los movimientos que llamamos de los estallidos sociales de 2019 que también van desde Hong Kong hasta Colombia y que tienen pues de alguna manera elementos que le dan continuidad a esa perspectiva alteractivista de 2011-12 pero que también nos muestra nuevas facetas y nuevos elementos en lo que refiere digamos a procesos de comunicación y de acción colectiva y conectiva bueno eso sería vale bueno gracias por favor claro el pdf del libro pues lo para distribuirlo entre los estudiantes de la maestría es muy importante lo agradeceríamos muchísimo con gusto tenemos dos intervenciones más yo le voy a dar la palabra a los dos de una vez para porque para ir cerrando también la jornada ha estado bastante extensa entonces primero a Carlos Mario y luego David Luna por favor Carlos Mario Carlos Mario López o entonces David por favor ya ya me escuchan ah ya sí sí claro que sí ah bueno listo perfecto con la idea de digamos de contextualizarme contextualizarme mi comentario que tiene la idea de dejar un interrogante lo hablo como activista en términos de lo ambiental pero también muy activo en lo comunicacional desde hace un tiempo nosotros venimos dándole una mirada digamos a ese ejercicio comunicativo y lo habíamos llamado comunicación popular en el ejercicio de que tenemos una interculturalidad pero la base de nuestra construcción de contenidos está dirigida a la pedagogía de herramientas para la participación es decir la explicación de una ley el acercamiento de un concepto técnico ambiental a una comunidad digamos el ejercicio para generar un proceso cognitivo dentro del ejercicio de territorio o sea del entendimiento de territorio entonces este digamos esta disposición o ese afín donde va nuestro digamos nuestra intención de construir el contenido está digamos está mirada por dos cosas una porque eso es una digamos una actividad comunicación independiente que está concebida en no permitir la cotación precisamente por los grupos de poder y precisamente busca la participación ciudadana y en una segunda en una segunda dimensión y es que también busca construir debates porque somos conscientes que estamos en una cultura y en esa cultura digamos hay contenidos de orden que son pesados por una sociedad que medianamente no está toda educada entonces cuando nosotros como organización social sacamos contenidos muy muy pesados no tenemos el mismo efecto al que si tratamos de generar contenidos que si bien sean pedagógicos estén digamos en el ámbito del aprendizaje significativo entonces esa digamos mi pregunta es yo veo que la comunicación de incluso hasta los youtubers como Wally y otros están centradas en la posibilidad de poder explicar cosas que son que no son para la sociedad explicables ¿sí? entonces mi pregunta va es este fenómeno si es un fenómeno digamos este sentido de construir esos contenidos si se va a desarrollar como una interculturalidad es decir vamos a poderle dar un avance a ese proceso o va a quedar sencillamente en la decisión de los movimientos en construir contenidos o va a ser tendencia o como podríamos verlo en ese desarrollo profe bueno bien profesor Juan Carlos y demás buenas noches gracias por el espacio muy muy corto profesor Juan Carlos quería preguntarle bueno cuando usted hablaba de esta integración entre el mundo académico la escuela las culturas digitales las culturas populares las culturas visuales etcétera yo me preguntaba cómo influye ese concepto de cultura que digamos por ejemplo tiene el estado y el concepto de cultura por ejemplo que nos presenta usted a lo largo pues como de las diferentes propuestas pedagógicas ¿sí? hay un siento que hay una idea de cultura distinta que sería que digamos cambia esa perspectiva y rompe con la visión que quizá tiene de la cultura el estado como bien patrimonial etcétera y no como un signo que juega ¿no? papel dentro de la cultura entonces yo la pregunta es muy sencilla es si los medios populares justamente son ese campo de discusión de lucha de esa arena donde justamente la ciudadanía y los distintos actores están jugándose esa lucha por esa definición cultura y por esa definición esas políticas culturales ya que digamos no hay otros ámbitos digamos donde se vea tan plausible como hay muy bien bueno pues bueno muchas gracias a carlos mario y a david por las preguntas son complejas las dos yo creo que tienen un nivel de densidad alto y pues me voy a arriesgar a decir algunas cosas pero bueno seguramente ahí tendremos que seguirlas conversando carlos mario no pues en primer lugar también me da mucho gusto volverlo a ver como se lo manifesté hace un rato y de verdad pues como valorar mucho ese trabajo que usted realiza en esa labor de activismo social en el territorio y en la defensa del medio ambiente en donde se encuentra pues en primer lugar creo yo que uno de los aspectos que usted mencionó que yo comparto es que probablemente todos estos colectivos movimientos organizaciones sí creo que se constituyen como en una posibilidad de una ciudadanía emergente o una ciudadanía distinta y hablo de ciudadanía más allá de esa noción liberal de ciudadano entonces creo yo que estos procesos de agencia que hacen bueno varios de ustedes porque sé que muchos de ustedes son activistas y están comprometidos con estos procesos creo que contribuyen decididamente a construir otras formas de ciudadanía y así uno tenga como sus diferencias o sus distancias con esa noción digamos como eurocéntrica de la ciudadanía sí creo que hay como otras posibilidades y sobre todo que creo que muchas de las narrativas que circulan por estos medios muestran como que la diferencia y la diversidad en lugar de ser un obstáculo como clásicamente se ha entendido se convierte como en una potencia como en una posibilidad de generar unos procesos digamos de cambio de transformación de defensa creo que hoy en todos estos proyectos por ejemplo hidroenergéticos con todos estos proyectos mineros todo lo que está pasando en Colombia con los extractivismos creo que buena parte de lo que ha ocurrido son comunidades muy activas que se movilizan pero detrás de eso uno no sabe que hay unos medios alternativos que hay unos colectivos de base que están moviendo la cosa entonces yo yo sí creo que digamos afortunadamente tenemos todavía movimiento social en Colombia que tal que no lo tuviéramos como estaríamos en este momento así que bueno eso por un lado por el otro lado yo sí creo Carlos que hay que hacer un esfuerzo muy muy importante para que esas narrativas esos contenidos que se produzcan realmente logren llegar a distintos públicos o distintas audiencias como le quieran llamar cierto porque lo más importante de esto es que las personas logren construir opiniones informadas que creo que es uno de los problemas más serios que tenemos hoy en el país digamos que detrás de esto hay en muchas ocasiones miedo y fanatismo y el miedo y fanatismo son muy peligrosos frente a una situación como la que vive este país así que creo que esa labor digamos como usted dice pedagógica juiciosa de intentar explicar detalladamente los problemas los fenómenos las situaciones creo que es una labor muy importante que no hacen los medios del establecimiento porque entre otras cosas muchos de ellos lo que quieren es confundir cierto o contar historias digamos que están basadas en digamos como en unas ideologías como muy establecidas y creo que en ese sentido es muy importante pero sí creo Carlos que en muchos casos digamos por más que haya una buena voluntad de hacer eso y lo he visto en varios medios sobre todo en radio lo he visto muchos de los colectivos y de las organizaciones que están en eso no se han metido en la perspectiva pedagógica de la comunicación entonces en muchas ocasiones hay dificultades para poder como usted dice contar una historia contar un mensaje y tal y creo que en ese sentido sí es muy bienvenida la posibilidad digamos de pensar en esas pedagogías que posibiliten esas formas de comunicación más horizontal más democrática como dice Pablo Servino perdón Mauro Servino habla de una comunicación digamos comunal que digamos amplíe las posibilidades de la información y que haga que las personas se apropien y que lean críticamente la realidad entonces yo sí creo que ahí es muy importante digamos toda la labor que podamos hacer desde la educación y la pedagogía con las personas que están en los medios creo que en los medios alternativos independientes etcétera creo que es claro bueno y en relación con la reflexión de David pues yo también agradezco esta pregunta que me parece supremamente necesaria y es que claro yo creo que si uno se pone a mirar un poco esos antecedentes que les conté al inicio pues uno puede encontrar que los estados han tenido una noción muy digamos excluyente de lo popular en términos de esa distinción marcada entre la cultura de élite o la alta cultura y la cultura popular o la cultura vulgar ¿no? y creo que lo que se ha demostrado con el tiempo es que nos encontramos frente a un momento en donde la negociación de los significados y digamos como una perspectiva de la cultura no tanto relacionado con las prácticas o con las materialidades ¿no? o con los usos y costumbres sino digamos la cultura como ese entramado de significaciones que se producen cuando las personas participan de ciertos procesos ¿no? entonces yo sí creo que estos estos procesos de estos medios lo que están haciendo estos colectivos de alguna manera enriquecen esa trama de significaciones y como usted bien lo señaló creo que la arena política de lo digital de lo virtual de lo mediático es una cuestión absolutamente importante hoy donde se están poniendo digamos esos escenarios de la significación ¿no? o sea creo yo que la comunicación el lenguaje lo simbólico pues es es como el escenario donde hoy también de alguna manera se están generando luchas políticas luchas por el reconocimiento y no es un asunto menor ¿no? o sea y esto sin digamos excluir no se trata de excluir las acciones que se dan en las calles en la plaza ¿no? todas esas acciones digamos que hacen los movimientos y las comunidades y en general la ciudadanía pero creo que digamos esos dos elementos se complementan y que los sistemas de significación se enriquecen cuando estas cuestiones muestran digamos la existencia del conflicto de la injusticia social ¿no? de las formas de exclusión entonces pues creo que es como un poco desde ahí el asunto y bueno pues muchas gracias por sus preguntas vale pues muchas gracias a todos ustedes pues en esta ocasión con la sesión inaugural cada semestre hacemos una entrada a ese espectro inmenso de la investigación en comunicación y medios que las hay y muy complejas cada vez tratamos de que un invitado un investigador nos nos anime nos inicie en la reflexión del semestre esta vez ha sido invitado y ha aceptado la invitación Juan Carlos Amador va quiero muchísimas gracias por comunicación popular y cartografía de colectivos y organizaciones muchas gracias también a sus estudiantes a los estudiantes de la universidad distrital de la maestría del doctorado a los estudiantes de la maestría en comunicación y medios del IECO de la universidad nacional a los invitados otros al profesor Germán Muñoz que mañana debutará a las 5 de la tarde con el grupo de seminario de investigación de la maestría ya creo que les enviará el enlace por sus medios y bueno que pasen buena noche a todos mil gracias por estar conectados y continuemos con esta reflexión y acción sobre lo que nos conviene lo humano adiós hasta luego felices gracias que descansen de la maestría Gracias.